¿Tú sabías que el Pizza Hut apareció en las tortugas de Nintendo? ¡Cómete mi pizza, maricón! ¡Predu Krieger es lo mejor! ¡Chato, anda a comer caca! Pizza Hut a las tortugas les pagó ¡Por todo el spinter! Y apareció Destructor, que sin casco es igual a Krillin Las tortugas tienen concha y es la concha de su madre Destructor, quiere partir a Abril a Nil ¿Quién no a Abril a Vin? Donatello es Maraco y Moradín ¿De a dónde excremento? El tecnódromo es bacán, tiene un solo ojo y es de pollo Retroners no son racistas, retroners no son racistas, retroners no son racistas ¡Cómete mi pizza, maricón! Y no tú sabías que el Pizza Hut apareció en las tortugas de Nintendo ¡Cómete mi pizza, maricón! ¡Predu Krieger es lo mejor! ¡Chato, anda a comer caca! Pizza Hut a las tortugas les pagó ¡Por todo el spinter! Y apareció Destructor, que sin casco es igual a Krillin Las tortugas tienen concha y es la concha de su madre Destructor, quiere partir a Abril a Nil ¿Quién no a Abril a Vin? Donatello es Maraco y Moradín ¿De a dónde excremento? El tecnódromo es bacán, tiene un solo ojo y es de pollo Retroners no son racistas, retroners no son racistas, retroners no son racistas, retroners no son racistas ¡Cómete mi pizza, maricón! Pino, ¿tú sabías que el Pizza Hut apareció en las tortugas de Nintendo? ¡Cómete mi pizza, maricón! ¡Predu Krieger es lo mejor! ¡Chato, anda a comer caca! Pizza Hut a las tortugas les pagó ¡Por todo el spinter! Y apareció Destructor, que sin casco es igual a Krillin Las tortugas tienen concha y es la concha de su madre Destructor, quiere partir a Abril a Nil ¿Quién no a Abril a Vin? Donatello es Maraco y Moradín ¿De a dónde excremento? El tecnódromo es bacán, tiene un solo ojo y es de pollo Retroners no son racistas, retroners no son racistas, retroners no son racistas, retroners no son racistas ¡Cómete mi pizza, maricón! Pino, ¿tú sabías que el Pizza Hut apareció en las tortugas de Nintendo? ¡Cómete mi pizza, maricón! ¡Predu Krieger! ¡Si si salen! ¡Suscríbete al canal! 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 para normis que no están buenas vi el primer capítulo si fuera un manga otra vez terminó un manga que es una porquería no recomiendo Kamisama no Yutori y estoy arrancando otro que también es una mierda que se llama Eden Noori que es más lento, más viejo encima, boludo te voy a contar qué pasa en este manga porque se nota que es como de los 80 pero Kamisama ¿cuánto? no, el primero se llama Kamisama no Yutori el primero sigue la imagen y ahora es el Kamisama es uno de esos viene Dios y quiere elegir a Dios y va a hacer juegos de muerte para elegir a Dios y hay uno que se llama Eden Noori que es un grupo de pibes que van a un avión y el avión tiene un accidente y termina en una isla con dinosaurios con todas las cosas extintas ¿pero qué pasa? hay demasiadas situaciones en las cuales le veo la tanga a menores y a adultas muchos momentos donde están en pelotas y muchos momentos machirulos suena como cualquier serie de mono chino en general no es un shonen podría ser cualquiera no, no es un shonen es como un serie de pasas es un pseudo intento de seinen y hay una parte por ejemplo en la que la guacha decía pasa que es lo malo la otra piba era mi amor de cuando estaba en la universidad y no sé qué pero ahora soy normal me gustan los hombres lo aclaró increíble hay otro personaje que lo introducen que es una nena de 10 años que es una chica rica ¿no? lo primero que hace es ir a agarrar y besar al protagonista y el plot twist es de que es hombre pero como revelan el plot twist literalmente se pone en pelotas frente a todo el mundo son todos estos momentos que decís no, esto es muy viejo son los años esto ya no se hace no se hace como funciona pero eso me estoy chocando con el pasado no puedo creer que literalmente acabas de decir que con los años Japón se ha vuelto menos degenerado cuando tomo pensado lo opuesto es que yo siento que sí boludo de verdad siento que sí el este que estoy haciendo se llama Eden no Ori voy como por 30 capítulos lentos recién se está empezando a poner un poquito bien si, pote, viste como es la cosa boludo, era otra época en mi tiempo Bulma se mostró la frente a Metro y yo se lo va a botar boludo, no pasa nada en mi tiempo Goku le tocaba la concha a Bulma ahora sí no pasaba ni media mamá y eso está traducido en la tiga eso era un chato todas esas partes todas esas partes oh, la parte en la que le ven las tetas a Bulma para que Roshi tire sangre y se vea el chabón invisible qué buen qué buen gag siento que es excesivamente complicado esa forma es enorme decirlo hay gente que está diciendo que ya está hablando de gente mira, realmente estamos hablando de la guá que sea porque estamos en la sección favorita de toda la gente de Radio Funa la brevia por favor que base la brevia que base la brevia no sé no la estoy viendo porque no está ahí está prueba internacional en mis tiempos en mis tiempos le pateó la concha a su esposa a su eventual esposa a cierto que le hace y también le pegó un palmazo en la zorra a Bulma tres veces y después le pegó a la mujer pero de adulto y que rompió la pared es muy buena pero si le hablás del micrófono ya te entiendo 1980 ahí está mejor boludo si mejor bueno en 1980 1990 era otra época boludo en esa época le pegabas a tu mujer y aún así a la noche te hacía comer son que buena época en esa época tú tenías que pegarle a tu mujer para que te haga de comer como cambiaron como se perdieron las tradiciones como nos naspearon boludo la puta madre pero ahora cuando asciende mi ley y derogue la ley de aborto y a poco recuperando los siguientes parches volviendo los ochentas lentamente da poquito da poquito eso me acordó de un video que vi hace poco de una típica escuela de la escuela gringa ¿sabes qué? encuentro que si el infierno tiene un espacio en este mundo son las escuelas gringas porque estaba viendo un hueón tranquilamente se sentaba estudiando y llega una mina que es bullying una mina que era como tres veces más grande que el hueón y comienza a putearle y empieza a sacar la chucha la cosa es que el guón se para la mira y grita así como le dice como ¿qué estás haciendo? no puedo golpearte eres mujer y el guón sale corriendo y el video se corta y los comentarios eran puras guas como amaricón culeado deberí defenderte y la hueá y todos como diciendo al pendejo culeado amaricón y la hueá y yo vengo a pensar si ese pendejo lo hubiese pegado estarían todos puteando al pendejo pues weón te das cuenta que igual eso siempre pasa por alguna razón nadie salta a la pelea del bully contra el nerd hasta que el nerd hace algo si te das cuenta y es cuando todos reaccionan todos se ponen no no sé qué no sé cuánto debe ser por la sensación de normalidad es como esto es de todos los días siempre sacan la chucha oh espera se defendió no esta hueá distinta espera sacó una pistola oh mamá oh mamá no vayan a la escuela ahora o mañana weón hágale caso si les dicen eso chingos hágale caso no de la nada me esconden la guagua boludo de la concha de la hora oh que joder otra vez weón quito la escuela y le esconden la guagua la puta que me parió bien bueno les parece si nos ponemos a jugar verdad que a eso venimos como dice el puna güero vamos a vamos a tener programa normal si tenemos pauta tenemos tenemos subieron un pdf de una funa fuera de joda de como 15 páginas podemos leer si pues viste lo pongo y lo leo lo voy a leer pues weón si lo voy a leer no lo voy a leer nada que hacer tenemos un análisis extraño exhaustivo eso era mentira bailo de lo de radio puna juega voy a agarrar más funas de las que nunca hablamos por ejemplo la micopinco de hace como un año y medio te quiero mucho micopinco nunca llegamos a una me dio mucha pena esa funa porque de verdad pasaron tantas cosas en el medio y la gente la ignoró y siento que era una no me acuerdo bien que una sabía pero era una de las que más razón tenía para funar y bien que lo hizo hizo un documento re peorado y el chabón sigue ahí sigue haciendo arte es un turno de mierda el ex de la micopinco no lo apoya gracias por los 14 meses señor seyón pero si alguna alguna habló a eso esa no se quien es así que podría estar apoyando a una cosa oh no buena cabros que virtudes se culan hoy es una buena pregunta a ver Reiser a que virtudes te querés culer hoy boludo todas las virtudes a las que me querría culiar están diatos boludo te has sentado mamá la historia de vida espérate la fumoco la fumamoco no la fumamoco no ah ya esa no 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 están en yatos ¿por qué no le conté? no están en yatos ah en todo momento vamos a ver la que les culiar ¿por qué no te querrís no se las querrís poner a la fumamoco boludo no entiendo no te entiendo hay veces que eres sus y hay veces que eres sas pues yo ya soy no has campeonado literalmente cero motivo para no culiar se las jugamos hoy yo me siento picarón y estoy como para una xion no sé no la verdad es que tienes razón muchachos mentira aquí traje la play cabros ya empezamos a jugar esta buena la tortuga tiene en concha y en la concha de su madre cómete mi pizza barigón oh esperen denme dos segundos que tengo que ver puta el culiao ya pero por último ah no no tenemos que por qué identificarnos bueno hay letras que lo dicen por nosotros que cómodo no hay colores no hay colores que ahí dice que el horny es Leonardo si sale mi nombre abajo aunque el quick es Donatello que Macer es Miguel Ángel y que yo soy Rafael cada uno tiene su color literalmente te voy a decir Leo te voy a decir Dona me voy a llamar Mike Micael y te voy a decir Rafa el Rafa Araneda personalmente me gusta mucho este físico uy alto alto creepypasta el boludo que no tiene ojo pero así era como creo que en el 2005 eran así el remake me gusta mucho este que es el remake que yo me vi yo crecí con la de 2005 yo también yo también voy sin ojos falta quick que el quick se quiera hacer la expresión era el manero que encontré pero bueno de lo cambio como se la empieza ahí querés ir negro o querés oso bueno la tiro la tiro la tiro tirada tirada le recuerdo gente que estamos jugando en Ultra Mega Hard creo que lo primero es que nos ponemos con la guama a día de probar el juego pero quien habla la concha de la hora buenas noches buenas noches Nueva York buenas tardes la concha de tu madre cada uno su propia tortuga y los randos después va moviendo ah pero que esta pasando que se intercepta donde esta la Giflangen gracias a Joshua por los 17 meses y a todos los que nos están dando sub los tenemos oh se lucre basta escucha Nueva York hemos intervido esta programación para decirles que vale callampa como ciudad somos tropas de hueonados reculeados oh 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 ahí si me comí toda la pizza oh 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 más o menos si pero que concha que concha que concha lo haces ahí dan los monitos voy a empezar mi telenovela vamos que esto es literalmente tardó sin time literalmente están robando la estatua de la libertad otra vez basta pueden hacer otra cosa Nueva York un día conciera dame dos segundos esto ahí está salto salto pego 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 con no con Z mira apretai al mismo tiempo es un antiaéreo apretai desfasado es un gas blows de aéreo y con el break que va hay que juego de mierda que juego de mierda no jueguen a scott pigrim chicos por favor es muy buen juego es la verga no jugaste el scott pigrim no jugaste el scott pigrim es un beat em up del orto es muy malo no te di un malo no alguien de acá del chat jugá al scott pigrim que me puede sebumdear jugarlo yo también y pensé que está bueno pero no jueguenlo pruebenlo es horrible encima todos elegimos al mismo personaje pero con otro color de ojos entonces estamos un poco no me olvidaste es que yo estoy jugando teclado como un foot ah buena suerte hay un botón para cuando terminemos esto no pasemos quiero que tengo el control y si está conectado y me lo agarra al otro para quédese no no me tomo el control que fue mi arroba esto oh ya se es shift es shift es shift es shift es shift es que estoy oh que horror ajá xd cool sabía que era uno de los típicos si como se le sube la de puta como se le sube a los bots boludo si la hay color hay dos buenas que estamos que nos morimos acá tenemos tres vidas cada uno igual si pero en la primera etapa no voy a perder en la primera etapa como un perdedor no si eso es la cosa no la es perdedor oh che creo que están culiando chicos casi como entras poco hay que irse a la fiesta ah yo lo quería cular con ese au que wey está amarrado de ver que estaba culiando amo que tengan esas compus del eno el pedo que el juego siga basado en los 80 chabón como la serie exactamente igual que la serie wey ah toco tirando hay que dejarlo fukear boludo ay no este puto toma la gato ah ganamos yo gané un logro como el kovic no puedo comer nada no puedo comer ni nada wey un gelena caería bien dame un segundo chicos despiéndanle infinidad oro no aléjate de mi amigo bueno lo intenté si el el no el ah pero es revivir ya manteniendo no lo puedo me encanta que le das una fiesta como hay si eso bueno tengo un problema y es que bueno voy a dontear bueno si eso es la de que ustedes tienen tan bonitos uy no apreté shock muchas veces se me elta para es un buen momento para apretar botones estoy bailando mira como bailo chachi estoy muriendo estoy bailando algo asi activé muchas veces ah mira doble salto haces esto uh oh el mismo golpe doble salto y golpe y haces algo no yo todavía no doble salto y un golpe oye no salto y golpe doble salto se nos murió un pana se se pero desapareció ah puedes cargar el golpe mira oh no 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 tal vez se puede estar rosario girando aaaaa aaaaa chico me corro ooo pfff 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 las películas las películas había películas de la gancho andrea del pedo una en 3d hace mucho tiempo salió una relativamente nueva de hecho en una de las tortugas niñas está hola soy germán haciendo del cerdo del cerdo y de rio hace antes creo que eran germán y el hermano en una de las películas me pueden ehm confirmar en el chat si me lo confirman estaba germán no en el doblaje pero segurísimo eso no era de la era del hielo a no 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 estaba uno de whatever tomorrow ese uno de whatever tomorrow no estaba el whatever tomorrow ese era de whatever tomorrow el juego que en el town te estuvo de los jueguitos yo que? porque el en el town te jugaste a la ah si juego en la gameplay culiao lindo es el nerd che me encanta que estamos todos hechos pista menos el infirio que así que el infirio lo revivimos el segundo se murió cuando te reviven te reviven como parece como un tercio siempre cierto que que los podemos pegar estaba en el área del hielo y era un personaje de mierda je los matamos el que se queda quieto se come la galleta ue? uuuh uuuh se apretan los dos ah es apretando los dos esto uuuh como un chiquiúca como un chiquiúca lo único que generalmente me vi original de de la fruta de bonilla fue el especial con un pobre ah cierto el doblaje de los 80's el cagohonga era de puta madre si 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 de puta madre de puta madre y el en español en españa el spinter decía he hecho una guerra jeje muy chistoso que hermano era el novio de la hija del prota del hermano el novio de la hija de la prota no como no el novio de la hija del prota ahí esta novio de la hija del prota no como hago la patada el mamut pendejo era germán boludo que encima no hace nada creo de hecho ni siquiera recuerdo haber visto esa pelicula cual era la de eh los piratas era esa de hielo de hielo no? si mira justamente hay dos temas que se mezclan la razón por la cual el dejé de ver la era del hielo es la misma razón por la cual el encuentro de que la tortuga ninja fue un éxito en su momento bueno me lo decía germán aparte de eso es porque cuando imagínate el culiao que llegó a la mesa y dijo weón invirtamos todo nuestro presupuesto en un show de tortugas ninjas adolescentes mutantes que viven en alcantarillas y se cagan a piñas y un weón dijo temole conchetumane que guaman loca pero ahora y la misma razón por la cara ya volví sorry 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 la de la hielo me importó una pichuna porque es como que el mismo fenomeno de respos de que ya funcionó una, dos, tres, hagámoslo de dos cual era el choque del mundo? no era la de los piratas el choque de mundos ah no la 3 la de los dinosaurios hay visto que me explica en los del chat porque como 5 ah no hay 5 de la hielo ahi tiene un pollito un pollito un pollito en realidad uuuh me che creo que me va a matar quien me chupo el pico ah nooo me dice el casi me chupo el pico ahora 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 eso pisa 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 es el de pizza weón yes ah esta recito a ejercicio como la cucha de tu madre no es el que se me puso y con ese pobrecito weón re puto che es muy eh juego arcade de verdad boludo si esta bueno habría que hacer una serie boludo estaría bueno que le hicieran una serie esto te imaginas como viste que al arcade le hicieron un juego que tiene como 100 personajes chabón saco salchato un mugen boludo que si te lo instalabas era un virus y se rompia la compra tiene un nombre muy raro la gente chazora varón no se cuantos no 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 magnus una cosa asi era magnus maximus una huea asi igual era mentira nunca existio pero eh muy cheto muy cheto como no puede existir weón si en primer lugar es un mugen no pero no puede existir uno que sea un virus de verdad es que estan los personajes del Tierekifu que si los ponia en el juego y se ejecutan te asentico el mugen si si habia cosas asi como que te asentico el mugen o no se que no me acuerdo si habia que te ponen cosas en el escritorio yo creo que ya no se puede ya es mugen es darle un permiso a una cosa no que si si hay y la pone 3 donde los dinosaurios los 4 los piratas el especial de navidad y ahi no vi la siguiente joder no no existe pero esta mareado si no te rias infiria le entrevive no el left control perdon ahi esta eh que podria hacer high five venia infiria a ver haceme taunt a mi eh es que era haciendo taunt no ahi esta con control ya metes control eeeh 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 a un weon le estamos pasando vida a un weon le estamos pasando vida a un weon le estamos pasando vida eeeh weon me estoy pasando vida eeeh me robaste vida bueno no tranquilo saque un logro bueno aca hay el control de un pozo eeeh es por una mierda eeh estabas forzando que te chupo el pico jaja no che estos pelotudos van a seguir haciendo bueno no veo que pensamos lo mismo weon una neurona con otro weon le una neurona Uy, si ahora viene el jefe, lo mato Tío, boludo, está ahí al lado, mirá Hola Listo, ya la cargué El Rock Speedy, si yo muevo este Ya conchetumare, con T235 Bueno, se llama... Igual que tu vieja, mejor dicho, es tu vieja Es mi vieja, ¿verdad? Tu vieja está gorda, necesita dos juegos No, no Au, no paga No, me... Cierto que sería Más fácil Si hubiera un botón de esto, pero... Se puede stunear, ¿no? Stunblock No, no, el One se stunea cuando llega... Llega una parte del escenario, mira Ahí se lo stunea, ¿viste? No, pero lo estábamos haciendo, pero en un momento Au Si, parecía como que lo tengo vosotros Au No, esa trompa Ah Facer, ¿por qué estás? Levanta, levanta, pisa, pisa Oh no No, es complicado revivir a alguien en medio de esto Oh, los malos culiados, huevon Malos culiados, me los puedo creer, huevon No, bueno, yo cagué Incapaz de revivir a alguien No Lo pido que mueren de a uno encima Listo, bien Bueno, bien, gracias No, se me pisa, se me pisa Toma, 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 nooo Ese pelotudo, ahora sí Distraiganlo, yo estoy ocupado Listo, gracias Tengo un logro, un logro Se muere, se muere, se muere Che, las villas se pasan al próximo stage, ¿verdad? Listo Listo Listo, huevon Somos vaca Dibak Cómo lo odio, huevon Ay, yo me quedo bueno en la pisa Uno ocupándose revivir Siempre me muero una vez Ah, no, que se muere el culiado, pobrecito Se la chupe No, no puede ser Fuiste el... Como el hoyo, huevon Fui de más piola Fui el que menos murió en la picha de oro Yo no hice nada Me chupé una pija Bueno, por lo menos el juego premia a la gente que tiene dedo, huevon Le agradezco mucho, gracias Ese era Rocks TV Y ese no era el Whatever Tomorrow ¿El Whatever Tomorrow? Te juro que el Whatever Tomorrow era ese o este en una película, te juro que lo era ¿Por qué me importa que se lleven a Krang? Tipo, ¿qué está pasando? Porque es malo, huevon Pero Krang es malo, pero... ¿No estamos salvando a alguien? No, pues si tenemos que detener a Krang, huevon Este es stage 1, para brah, ¿qué es esto? Es un Special Request Collect all classic headlight form... pero esto es 1 Parece una emisión segunda Ah, tenemos 1 de 3 De nada, ok Ah, tenemos un diario Ya, ya, ya Es que no quiero ver que haya, no hay nada S, torture lead ¿Qué es esto? Ah, son como cositas Oye, ¿por qué aparezco con un 1 en Rafael? Rafael dice 1, inferior No, no lo veo así Yo veo 0 Yo también veo 0 Sí, todo lo veo 0, yo veo 1 Ah, verá Agarramos 2 coleccionables e hicimos 1 de 3 challenge Ah, ya, ya, ya No hicimos ningún challenge Hicimos 1, no sé cuál No No, pues no decimos ningún No, 0 de 3 Ah, sí, a mí me sale 1 ¡Haz, pelotudos! No sé qué hice, pero lo hice Bueno Eh, waiting for more players to join ¿Qué tengo que hacer? Start Eh... Maricón Ah, el segundo simple Oh, este es el tema de los pantalones Sé que es la IMA Pero sé que es la IMA No, lo cambiaron No, pero tiene el mismo ritmo Sí, es como un mix Pero no es el mismo No es el mismo ¿Qué pasa? No sé cuál es el... Esto es su derecho, ya voy 18, 6 Uy, ¿por qué la le pegué en las pelotas? Pero bueno Yo quería golpearle la pelota ¿Quién le chubó el pico a mi señora? Uy, esas son pistas falsas, ¿verdad? No, pistas falsas ¿O no? Me hicieron girar y girar y girar y girar y girar Sí Era como pizza con... Con lagí, weón Era super poder, weón Era el curry del Smash ¿El curry del Valsi? El que te hace picar todo Weón, son niñas fetichistas, weón Como todos los lichas, boludo Los ninjas del pie, mmm... Que riguelo Quakes armor, grab my balls Igual ese camuflaje sacado del... Del... De este video culeado del... Del... Hércules del chino, weón Oh, qué bueno, qué buen video Che, boludo, en la tele está el Roxy cocinando Qué bueno El vivo No, no se puede caer No, no se puede caer No, no se puede caer ¡Mira! Toma ¡Eh! ¡Eh! Vale, chupado el tico Qué buen video de John La verdad que el John Entre más fachos se hace Mejor videos hacer Me lo amo Te amo mucho, John Un saludo Podemos traer a John Miranda a Radio Full No Podemos llegar a los dos likes Podemos llegar a los dos likes Oh, ¿y esa piba? Creo que es de la serie Ok, supongo Hay de nueva serie donde Abril era negra, ¿no? Que tenían escena de pelea muy... No sé por qué Pero tenía... Hicieron como una escena de pelea re bien animada Che, esa cosa va a explotar Ah, sí Ah, weonao Casi me matai Se ve a veinte kilómetros que esa cosa va a explotar, hermano Digo, pero para que te... Pero para que te pegáis, weon Digo, que tú vas a explotar Porque hay unos dos robots que están spawneando, weon No la agarren No... Nos galeamos después de la pelea No la agarra Qué hijo de puta que sos le pilla, boludo Eso no fue un jornada, que no Estáis siguiendo trabajo en equipo en Radio Full Pésima idea Eso es Ratatín Gamer No lo reo Pero, weon Mira a ambos lados Antes de cruzar, weon Con las chuchas Aguanta, te la enseñan tus papás cuando irís niño, weon Soy el personaje que cubierta Le hicieron un Johnny Herrera, weon Estoy obligado que quería ir... Pero... Calienta al ICKY, weon Es que todos queremos ir al ICKY Eh... ¿Esto se acaba? O... Creo que se dice golpearlo Ah... What? Subí el viol Ah, vale Ahí está, listo Se acabó Cuidado, mira... Guarda... Eh... Eh... Qué buen juego La verdad es que siempre han sido robots Sí, siempre han pasado Sí, siempre han pasado Descubrí que los weones con Asha tienen super armor, así que tengan cuidado No No Uh... Pero cuando veo donde estoy es un poco más cubable O sea, entiendo Hagan sopa de tortugas No, chicos, no tienen que hacer sopa de tortugas Nosotros tenemos que ganar Te va a hacer sopa de patas Nooo Me he morí Ok, arriba hay pizza Estamos viendo Buenas Ah, el camino, el camino Ahí estoy Buena Me da puta tiempo Y arriba hay una pizza Agárrala Esa Guarda que esto explota Ya Viste que en difícil se juega Si no, esta va a decir un paseo Bueno, no la voy a morir O sea, ahora no se hace fix No Eh, hicimos un challenge De matar el nido con trompas Reconozco que ese robot culiado es el mismo que en el... Que en los juegos de las tortuganillas En el antiguo, sí Oh, la pizza gay No, no, no No, no, no Dale, pegáme ¿Tenés los poderes homosexuales? Ah, como me gusta el apuro ¡Inmune a la fula! Y nada es que me gusta más que jugar a las tortuganillas No puede ser tan bueno, sí, 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 chaval Lo voy a robar, lo voy a robar tanto, tan fuerte Y lo voy a poner en un guion, chicos Que no lo van a ver, ven, che, esto está abierto No, no, no Un guarda que esto hace boom Ah, hace boom con delay, gracias a mí Esos hueás tienen superarmos, lo tengo que ir Si, bueno Que tengan superarmos cuando los caga piña La concha de su madre ¡Eso, meiser! Lo estamos subiendo al mismo tiempo Ah, que rico Se encuentra como dos DP Espérate Veo, veo que hay... Aquí es como algo, hueón Ahí se encuentra como sospechos Sí, si ustedes sigan Se jugó a subir Igual... Me recuerda a dos beat em up super buenos, hueón El de Tortugan Ninja y el de los Power Rangers Oh, el de Tortugan era bueno Era muy bueno Hola, Germán ¿Cómo te llamas? Este era Rock City, ¿viste? Ah, era Rock City Ah, era Rock City Este sí Guarda que va a hacer algo cuando se levante No, tira poco Tira poco Tira poco Tira, parece dulce, bol*** Che, lo estamos subloqueando Este juego tiene... Creo que se fue, ¿eh? Este juego tiene... Sí, pero no por mucho rato, hueón Parece Porque igual... Me patea el hocico Bien, no... Las bombas... Au... Cabrón, la pala no se... La pala no se puede parrear Uy, por igual Le has petido toda la mala Uy, se... No, me cago Ok Me estaba... No, pero... Seguí Puta, déjame cago en especial Bueno culiao Ahí está Uh, la patada esa de mierda Bol*** Me enoja más cuando pegan melee Que cuando me pegan a distancia No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Levantase, levantase, levantase 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 Y dividimos Levantase, levantase Uy Uy No, pégale, pégale Mátenlo Mátenlo Quick, golpe No, ven No, no, no Pero qué malo culiao No te creo No, no, no Puta, que eres un malo culiao Le dijo el culiao que estaba noqueado Que conche, tomaré malo, huevo A tener un golpe Se apagó, loco Se apagó, loco Un golpe No quiero así, pero yo No 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 Por nada, huevo Che Vi que Reseteamos tres vidas todos los stages Así que igual no es tan difícil Ah, en serio A ver Si, volvíamos Yo volvía a tener tres, estoy seguro Es que también puedo sacar vidas con puntos Así que, bueno, así que funciona Nos podemos curar a los Kirby, pero más macho, viste Tipo porque Si fuera Kirby, ya sabes Oh, oh, misión secundaria con la minita Pero las podemos curar los cuadros Ahora veo puro uno Si, ahora Vaya a moverte, no conche tu mare Esperen que estoy repetiendo una cosa Listo Me están diciendo No importa A ver, ahora a mi me sale que todos tenemos uno A la derecha No se que significa eso Algún día hablamos dos Y a mi me sale que agarramos tres de tres coleccionables Hicimos dos de tres challenges en el episodio 2 Ah, acá está la otra Ah, acá está la otra Collect all secretaries for Irma Langstein Sí, la que está buena Le dije ¿Entonces vamos a ir donde la minita o...? No, la otra es una misión Mutants over Broadway Vamos a Broadway Este jefe se ve grande, buen Debe ser un vehículo Creo que sí, debe ser un culo Ah, ahí está No hay un spoiler Ahí está el jefe Solo dos Que sea uno Uh, sí, va a ser un Battletoads Sí, es el Battletoads Esto es un clásico La Tortorilla Ay, boludo Escuchaste el musicote Buena, puse Buena, la música de este juego es muy buena Sí Esposa Chete Ah, por qué me dio Por qué me dio Oh Yo voy a ver ¿Qué es eso? Ah, enemigos en serio, es como los odio Sí Siento que en esta cosa tengo menos... Veo menos la profundidad Que antes Está, está, está ¡Puede! Venga Va, bien hecha, mister Oh Mira que estoy Sorteando entre los enemigos ¿Y viene la cosa esta rara? Oh ¿Y viene la pista o no viene? Ojalá fuese Battletoads No, chicos, ya jugamos una vez Battletoads una vez Y fue horrible Bueno, yo estaba, ¿no? ¿Vos estabas en la carrera de Battletoads? ¿Sí? Creo que no No ¿Quién estaba? Toda gente muerta Y yo Ciertamente no fue re fula No, ciertamente no fue re fula Bueno, deberíamos copiar esa idea y hacer como que es nuestra ¿Sabes qué? Sí Siempre lo he dicho ¡Uy! Otra cosa que yo me quería copiar Que lo puedo decir acá sin miedo Son las Olimpiadas Son las qué? Las Olimpiadas Las Olimpiadas Siempre quise copiarlas y hacer unas Olimpiadas sin servizuras Que más o menos eso fue quien levanta menos la pala Todos pensamos lo mismo, ¿no? Tipo, nos fuimos abajo pensando que iba a seguir intercalando Pero por suerte Tire doble falta Esa es la que estoy presenciando ¡No! ¿Qué hueá? No cuí Yo te ayudo ¡Yo te ayudo! Te pagaron a matar los chicos Ahí está Toma Pisa Pisa ¡No! ¡Alejese de mi! ¡No! ¡No, che! ¡Infinia! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué posición de mierda! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Au! ¡Qué joder! ¡Muchero! ¡Nos matamos! ¿Hay que pegarle? ¿Cómo le pego a distancia? ¡Sí! ¡Sí! ¡Le pegáis! ¡Le pegáis! ¡Le pegáis! ¡Sí! ¡Le pegáis! ¡Sí! ¡Le pegáis! ¡Le pegáis! ¡Le pegáis! ¡Le pegáis! ¡Le pegáis! ¡Le pegáis! ¡Y no tiene barra vida! ¡Qué juego mierda! ¡Malos Julio! ¡No me venía! ¡Me jugamos! ¡Pelotudo! ¡Esta noche entero me encanta! ¡Sí! ¡Boludo! ¡El tema! ¡Es como... ...los temas de... ...el estado de Hedgehog! ¡Baldome! ¡Je! ¡Sí! ¡Lo que dices! ¡Chévetelo, muchachos! ¿Cómo te gusteo en el... ...el matito? ¿No puedo jugar un juego de cartas? ¡No! 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 ¡Eso es un golpe mientras provoca! ¡Oh! ¡Vale! ¡Bien hecho! ¡Eh! ¡Chupado amigo! ¡Uh! ¡Estos que vuelan! ¡Eh! Yo jugaba mucho al de Nez boludo ...el de las torturas de Nez que era el... ...el... ...el... ...el que no es... ...sorto sin time. Y el otro que empieza en un edificio en llamas. Bueno... ¡Ese! Yo lo jugaba harto en un arcade... ...ese... ...el de edificio en llamas, weón. ¡Ese! Yo jugaba ese... ...pero versión... ...de NES. Que alguien me hizo que la mano... ...¿Dónde está? Ah... ...está ahí. ¡Ay! Y por eso ando buscando pueblo a la hora, weón. ...a... ...a alguna señorita que quiera. ¡Tenís que bailar! ¡Tenís que bailar! ¡Tenís que bailar! ¡Tenís que bailar! ¡Un año! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡La cutscene! ¡La cutscene! ¡No! ¡Vivió! 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 ¡No me puedo mover! ¡No, no! ¡Nadie se puede mover! ¡Au! ¡No viviste! ¡Se gastó una vida! ¡Che! ¡El pelotudo ese se quedó ahí! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Ah! ¡Pegó! ¡Bueno! ¡Todo se lo tiramos de la misma forma, boludo! ¡De nadie que te tauntear! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Es imposible! ¡Si! ¡Es imposible hacer eso! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Uf! ¡Meno mal! ¡Tengo una vida toda ahí! ¡Au! ¿Cómo le pegamos? ¡Ok! ¡Amelea! ¡No! ¡No! ¡Amelea! 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 ¡Amelea con cuidado! ¡Uy! ¡Oh! ¡Justo! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Au! ¡Me pega! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pilotudo! ¡Dale! Ok, no. No va nadie. ¿No puedo parrear? No, no hay parreo. Será bueno que hubiera defensa. Pero... ¡Bueno! ¡Todos tienen especial menos 8! ¡Me patean los hijos! ¡Tenemos un tiempo! ¡No! ¡No. ¡No! 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 ¡Me he visto! ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡Está literalmente en la posición! ¡Ahora no! ¡No! 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 nos parrieron ah hicieron game over si bueno quick depende de nosotros y no quiero decir que con menos personas es un poco mas facil pero ahora puedo ver lo que esta pasando exacto listo ah maricón guarda que tenes poca vida ah es que la unica que me da es que siento que tiene mucha vida uuuu yo tengo una vida todavia hay vida tenia ahí no me la ponen ahora ahora nooo eso tonteame nooo tengo un hit no hit no hit no hit atropellado no 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 ah mira cuando viene el tiki tiki saltas eh tiki tiki bueno aprovechon de cargar los especiales cuando esten en el suelo Y sin nada Hay que ir con especiales al cepo Como ese Eso lo hice por ahí Pero se gasta ¿Cual se hacen rápido? Au, 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 au Estas vulgas, boludo Ah, hay caja Ah, me agarraste a mi, what? No sé, como aprendemos cosas Así como la ves en la escuela ¿Si? Ahora te quiero seguir lanzando Algo tiene que haber, un combo ¿Están jugando con la pantalla pegada o que? Si, estamos jugando con los ojos cerrados chicos La familia en papel No, no Este era doble bajo, este era doble bajo Ah, triple Si, esta triple Me interesa, porque era que le decían tortugas en Usenbox, eh Ah, porque Como era el no Porque dormía con la cabecita adentro Porque la novia era trans Si, si, eso si va con la cabecita Au La concha Es madre, vino con delay No, no, no A mi yo tambien Buena gracia Bueno, ahora tenes que ir a tu fa... Pero... Nooo ¿Por qué se murieron ahiii? Nooo, vos pelotudo riendo de la... Madre vida Si le pego ahora Que necesitamos al jefe Si le pego a... Si le pegaba en ese momento Pero si le ha la vida al jefe Una buena pregunta Que jamás le haces respuesta Pero por que se murieron a morir ahi... Fue literalmente momento brah Mira, porque se me iba a morir Nooo Ay boludo, que monstruo, que mierda Ahora si Esa es como a mi Muchas gracias Macer Muchas gracias por no tratar... Por no tratar de vengarte Jejejeje Te necesito para que le hagan daño a los jefes No es que te quiera Uy, como despedido No estoy esperando a que extermine Jejejeje La verdad es que lo estoy chumando Concha tu madre Todos peros para quick Rápido, hasta que llegue lo... No necesito Guarden el especial de acá Guárdelo Y que lo gaste Y el lejos Yo voy a gastar el especial todo lo que quiera Después me río, po Me río, me río, me río Che, tiré a alguien, no? Ok, ahí viene el peletudo Tienes el examen Cotes palo yo Todos Au Me cargan especialmente Me costó dos barras de vieta Siento que no le estoy pegando a nadie Bueno, esto no para el Inferia Hasta aquí, Inferia, debemos tener tres vidas y toda la barra El Inferia está para ellos, hermano, creo que... ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Tiene tres vidas! ¡Ya con permiso voy a morir! ¡Ah, ya os puedo dar un pico! ¡Nos puedo dar un pico con Inferia! ¡Con permiso, voy a morir! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso fue un buen inicio para todos! ¡No! ¡No! ¿Me he morido? ¡No! ¡Uh! ¡Por hacermele! ¡Perotudo! ¡Cuidado que va a venir! ¡Golpe! ¡Au! ¡No! ¡Me asusté demasiado! ¡Muy raro! Tranquilo, voy a hacer el support otra vez ¡Eso es! ¡Buenísimo! ¡El support! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Déjele mierda! ¡Amero! ¡No! ¡No! ¡Permido! ¡Permido! ¡Viene donde respawneo, chabón! ¡No! ¡Pero a la concha! ¡Dejate en paz! ¡Monstros mierda! ¡No, chabón! ¡Listo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Me fue la mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Al Inferia! ¡Ven! ¡Al Inferia! ¡No! 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 ¡Se! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso! Ok. Péguenle que tienes miedo y la verdad un poquito. ¡Ay! ¡Pero weón! ¿Dónde estabas? ¡Au! Ok. ¡No puede ser! ¡Siempre en la misma posición! ¡Tiene lugar de mierda! ¡Oh! ¡Buena! 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 ¡Mira, weón! ¡Como soy un salvavidas, weón! ¡Ahí! ¡Se puede agarrar! ¡Gárrate eso! ¡Muéstrame la pizza, weón! ¡Muéstrame la pizza, weón! ¡Muéstrame la pizza, weón! ¡Muéstrame la pizza, weón! ¡Golpe! ¡No! ¡Qué! ¡Me pegó estando re arriba! ¡Bah! ¡Te dio un golpe! ¡Cállate, coche de tu madre! Ok. ¡Me estoy en la mierda! ¡No! ¡Pero esa weón fue de línea! ¡Le va a pegarle! ¡Le va a pegarle! ¡Le va a pegarle! ¡Bueno! ¡Te reviví! ¡Te reviví! ¡Te reviví! ¡Y ahora me bonillo! ¡Pizza, pizza, 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 pizza! ¡Listo! ¡Oh, me loco! ¡Qué jefe de mierda! ¿Dónde estoy, weón? ¡Oh, el ataque es cargado! ¡Tienes razón! ¡Es verdad! ¡Me he muriado, weón! ¡No me dije! ¡Es que fue chupapija! ¡Ay, de movers! ¡Oh, che! ¡No, pero! ¿Dónde estoy, weón? ¡Pizza, pizza, pizza, pizza! ¡Bien! ¡Listo! ¡Dale, dale, dale! ¡Tung! 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 ¡Oh, tengo super armor cuando hago el coto! ¡No puede ser! ¡Sería la cosa más rota! ¡Au! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Eso! ¡Pruede ser al chabón que me dijo que podía cargar el ataque porque creo que tengo super armor! ¡Si! ¡Gracias al Nico96DC que ya se ganó el juego! ¡Marigón! ¡Oh, malos culiados! Yo no hice nada de esto, porque la verdad que está bastante bien. Como siempre, nomás Puguen. Si pongo así nada, ¿ya hay crédito nomás? Sí, ahí terminó ya. ¡Uy! Tiene... Cinemática en un tiempo real. En acá te dicen las tortugas y ahora hay dos que no son tortugas. Y pueden haber otros dos. Pero la mayoría son tortugas. Che, ¿cómo se desbloquea a Casey Jones en este juego? Pues yo quería jugar con él y no me deja. Y me compré en lo DLC y todo. Siendo hombre, po. También. ¿Alguna vez habéis visto al payaso que se esconde de los gays? ¿El playaso? ¿El payaso que se esconde de los gays, güey? No. Ya, po. ¡Ah! ¡Por eso, po! ¡Jajaja! Pasan dos juegos. ¡Ah, dale, gracias! ¡Ey! ¡Adiós, hermano! ¡Eh! ¡Adiós, hermano! ¡Espérate! Ese... Ese... Hoyo de gusa... Hoyo de conejo, güey. El Bobbony. El Bobbony. Espérate, creo que hay algo acá. Debe haber algo ahí. ¿Tiene esta mierda, güeyón? ¿Y ahí? Ah, casi le pego a la mujer, güey. ¡Uy! Es que ya... 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 El Sanz, che cuidado que ahí va a salir uno. ¿Cómo podés bailar, güey? Es mi town. Es tu town, bailar. Entré un sapo culiao. Es que no, no, no. Eso también, sí. No puedo creer que en verdad... El Battletoth. ¿Es el Battletoth? Sí, él tiene un arma. ¿Lo encontré yo? No sé qué hace. ¿Me lo puedo quedar? Me encanta que tenga... ¿Se me dieron cuenta que él tiene algo de pantalones? Eso significa que nosotros estamos... Ah, eso es cierto. Y es la concha de mi madre. Ah, la misma cedrez. Esta ninja power bar... Ah, mira, tengo otra. No, está redolmiendo. Pero es un Ronald, ¿no? Está agarrando aquí. Uh, guarda con... Hay una catailla ahí, no sé. Teniendo en cuenta que encima subimos. Hijo de puta, vienen nomás para... Era el vato del Toa de ese, sí. Agarra esa piso. Es que la agarra primero, güey. La Rebeeta nos hizo una rebeeta. Muchas gracias, Rebe, por esa rebe. Muchas gracias, Rebe. Qué bonita. Y como la queremos tanto, la Rebe, ahora, ahora, en este plecito instante, va a venir a sexo, ¿verdad, Rebe? Estamos jugando, güey. Grande Rebe. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Leí un poquito. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, a goble, a goble, a goble. A goble. A goble. Te acabo de... Te acabo de... Te acabo de... ¿Quién estáis? Te dejó en medio ahora para asaltarme. Bueno, a goble. 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 Te acabo de desgraciada, te voy a poner. Acopló todo lo que pudo. Te acabo de vida de la cocha del oro. Ven, ven acá, peluchudo. Eh. Y vos también. Eh. Lo dais otro más, la cocha del oro. No, creo que nos sale más dar vida a lo que ustedes ganan, eh. Tipo, no es uno a uno. Ah, puedo hacer doble ulti. Ok, vale, tengo dos manos. Ah, cuatro. Tengo dos manos, sí. Tengo que gastarlos ante el jefe. Hm. Así es como coge las tortugas, sí. Ahora están embarazados, chicos. Ah, espera. Eh... Uy. Cheto, mano. Ah, me lo pegué a uno. No digo pelotudo ni fina. Yo lo vi. Uno. ¿Puedo hacer dos? No, sale uno. Eh, monkey. Oh, ahí está. No me cierro, la jaula de monos Me tiró una banana ese mono de mierda Me mató el mono Me tiró una banana Pongan el pozo del mono chicos ¿Ves? Son unos chupapijas los monos Oye pero los malos culeados Yo te voy a cerrar, el mono culeado me cago Ahí está Hay que matar a la jaula de la cuchara No puede ser Ese va a ríen Corre, corre, corre La jaula de la cuchara Se lo curiaron No, vino a apreciar por nosotros Tremendo suple en el infine, yo lo vi Sigue siendo igual que los juegos de arcade Y las torturas de anillo Son cosas que no sabes como las hiciste Pero más infactoria es porque tiene combo Bien Una doble pista Te cura para todos Por un momento el infine suena como enojado Para todos Quería para mi solo la concha de tu madre Uy la agarré La verdad es que no te voy a mentir por mi La pista debería ser solamente mía Porque lo he hecho todo yo solo en estos momentos Hago todo Certificio, show, todo, esto El juego El juego lo programó el infine su No 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 Pero por qué? Pero soltó dos veces la cuchara Pero tomame foto Creo que la gente está acá ¿Y este Blom? ¿Y este Bondar? No tengo que ser ¿Y estos randoms? ¿Qué le son? Están rabidísimos No Groundcook Groundcook Ya empecemos esta fiesta Ya El otro le gusta correr Pero este no se lo pone como el otro Este le gusta correr, se la Oas un miedo ahí Oiks Oh, me molestio Cae la cierra Oh! Que bono de mierda Me caí No, mierda hay que hay que perderla No, la puta madre No. No tengo vida A ver, cabros, si no hay el opening web de fuera no está No, no existe, chicos Está en SoundCloud Au, primero No, ya está Dejanos morir, Twitch No, que horror Que hombre, que señor Uy, a la plana Me mató la pala, weón Soy un argentino promedio La historia vivida, boludo Pero, deja de cavar No, no me dejo Periarte No No, sacate No, vale Ay, esperaba un puke este, le cae como lo de ruptura Chao Gracias Au Cuidado Tengan cuidado, weón Con la arremetida de ese culiao Ya, ahí, es el momento en donde empieza a tirar esa weá Tienes que pegarle por la espalda, weón Bueno, weón, pega fuerte, yo pensé que pegaba menos Oh, los dos del mismo tiempo Bien, buena No, me caí en el costa Uy Uy, estoy en buena pasión de la pierna Se muere Corotu Te jurooo, me corrooo Bien No No, puede ser No estoy De trabajo Listo, hecho Ah, el tipo re bien, eh Cuidado Cuidado Era el Toro E y el Toro Shisho El Toro E y el Topo Shisho Ay, weón, estoy matando a Ray Boko Y al tener el stage Pabullados Toro E El gran cuquese de mierda, boludo ¿Qué pasó? La venganza de Shoe Siempre pasa algo, la gente Siempre se está vengando el pelotudo ¿Cuándo vamos al Tecnodrome? Bueno, al final Toro E Era un buen chiste Era un buen chiste en inglesa, weón Muy buen nombre en español King of Thesis Si Solo lo agarraba a Toro E ¿Quién es este? Es un Punga este, boludo Estamos en los subte, no? Si, definitivamente ¿Se le viste dos ratones, weón? Definitivamente Es un Plyter Pa, 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 pa Uy, gané... Batois El Tecnodrome viene al... ¿Tiene 13 niveles de eso? Ah, boludo, es un montón Ah, porque... Siempre que juegas algo Hay un experto en el chat, boludo, que se lo saben todas Como, como... Después acaba de salir... No, me lo estoy igual Como el Cui cuando yo juego en el RPG, boludo Se lo saben todos No, se juega con una memoria De verdad Ay, son racistas Sí, pero son más... Más fuertes que todo normal Obviamente, los Plyter son los puestos Como que son... En doble gay Es que... Nos picó la Cobra gay Ya está, ahí lo que pasa Uy, quiero ir encima del... De esto... Ah... ¿Les pega a los enemigos de suerte? Si Si Tremenda patada Saltí, tremenda patada Oye... Dame vida 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 Vuela el imor encima Veni, veni, veni Oh si Malifiria Estas en la B Veni, veni, veni Ule, cuero Ule La tortuga tiene concha Y es la concha de su madre Che boludo, que pasa cuando tengo que ir a la URO Y están las tortugas peleándose en el sitio Si, siempre lo vas a enfiarla diciendo Que es como una wea de personas en el ambiente O sea, tortuga pelea agarrando a esa combo Agarra así, siempre Si supieran que tus impuestos se van pa' eso La gente se protestaría, por eso te dicen que hay una persona en las 10 No te dicen quién y qué está haciendo El subte, boludo El subte El subte, boludo, y si te digo que sea uno de los De los primeros Siempre está al principio Uy, que wea está pasando aquí Para mí tiene... Porra, eso está pasando wea Me encanta Si, la estamos haciendo re bien Yo te hice un combo de 95 Y me hice de 130 Oh, me cagaron el combo Au Me cagaron la chamba Ahí está No 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 Pero puedo hacerlo O Nice Oh ¿Y qué hace este? ¿Qué hay? Bueno. Yo no gano. Uy, son clientes. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hago una inspección en el aire. Ah, ¿porque es ingenio él? Claro que sí. Vale, ven. Me encanta que tengan pizza portátil. La pizza más gente. ¡Es el pepo! ¡Ah! Vamos a tener cuidado con esto, weas. Sí, maldito vapor. Yo soy el ejemplo. Odio... ¡Ay no! ¡Me está comiendo! ¡No, yo también! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es control! ¡Ay, perdónate lo culiao malo, weón! ¿Quién será ese, Donatello? ¡Oh! No me li. ¿Qué será? ¿Cuánto voy a hacer eso? Ah, yo tengo tres, ¿no? Tres, tres, dos, dos. Ok, está bien. Parecía mucho en el principio, eh. Pero... ¡Oh, tengo un nuevo movimiento! ¡Awesome Kappa, dude! O sea, aquí hay una pizza doble para todo. No creo que dice Mondo. No, jura. Justo comiste el agua cuando me morí, weón. Dale, quick. Vas a tener que llegar con tres vidas. ¡No! ¡No, la cuchada, muy buena! ¡Vada, muy buena! No, el curia! Eso. Oh, ¿qué son las maestras? ¡Uh! ¿Ya llegamos al jefe? ¿Y Jess? ¿Te parece? Ah, está tocando. Ah, es la leyenda del bautista con los hospitales. Yo soy de mí, por fin. ¡El Mazer! ¡El Mazer! ¡El Mazer! ¡El Mazer! ¡El Razfoker, por fin! ¡El Razfoker, sí! ¡Hacia Razf! Oh, todo, metimos abajo. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fideo! ¡Ah, Fideo! ¡Ah! ¿Es el visto chat, sí? ¿Es el chat visto? La versión llega a chat. ¿No ha creído la gente que se autodenomina chat? ¡No! La gente que se autodenomina. La gente que se autodenomina cualquier cosa... Está mal, güey. ¡No me agarras! Che, quedé perma... quedé perma girando. Porque... Igual me di cuenta que acá hay que soltarla. Sí, sí. Y listo. Igual este random, no sé dónde salió. Tipo, ¿siempre existió el Raz King o el nuevo? Siempre salió ahí. Porque los otros dos, sí, dale, te creo. ¡No! ¡No! ¡Me cagó la rata! ¡El ratón! ¡Me cagó! ¡Me la salvaré, no, güey! ¡No me dejó! ¡Ah, joven! ¡Hay ratas en el camino, güey! Sí. Te estoy piseando. ¿Ves? Es que lo piseas y viene Che. Me hizo un suplex. ¡Ya! Hace un suplex con la tortuganiza. ¡Uy! Justo. Eso. Rata. ¡Eso! ¡Tan cuidado que hay rata! ¡Yep! 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 ¡Cijo de puta! ¡Cinco hits y se va a la mierda! ¡Qué wey combo amigo! Le pega dos veces y ya te hace interjetable. ¡Ahhh! Ah pero para agarrarte y hacerte simple. ¡No, la cagué! Ahí, 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 ahí... ¡No me mataste! ¡No voy! ¡Jomila! ¡Jomila Truro! ¡No! Le tiró. ¡Eso le está pegando yo! Pues ya no, dijo Ok, viene de vuelta Le queda poca vida Ah, no tiene No, me morí por eso Ah, me caí una Ahora sí le caí Rata, culia Despido con todos sus iconos Oh, yo también Igual tenemos todas las vidas Uy, me queda bueno Me está, morí por... Me morí Ah, maricón Por favor, que alguien le pegue Boludo, cuántos patrones de rata tiene Bueno, está un especial Bueno Bien Ay, a mí recién me dieron el ataque Hay una película de Batman contra las tortugas ninjas Es la que dice No, no, hay una película de Batman contra las tortugas ninjas Hay una película de Batman contra Depredador Y que después aparecen los aliens No, sí, hay una animada Verdad que hay una animada Está haciendo un guayac La April Es el meme Pero Abril no era reportera, weón No era No estaba como reportando Que unas tortugas culia Están dejándolas a cagar en la ciudad, weón Y nos está salvando la ciudad Dios, el padre del maestro príncipe Y entonces, el maestro príncipe El de los pavos reyes con los tortugas ninjas Ese es bueno Muy bueno Qué bueno Crossover de la infancia Ese era uno muy bien Weón, en ese crossover Había una tortuga ninja mujer Y el que me acordé es el de todos los pavos reyes rojos Ese era un mítico Encontré un hierro Ah, qué buen, qué buen crossover fue ese Es muy bueno, boludo Esas cosas Ay, boludo Te digo, te digo algo Te digo algo malo Que el pavos reyes principal El Toby, no me acuerdo cuánto era El Toby algo El Toby murió, weón Se suicidó Se mató, weón No me acuerdo si fue este año Yo justo estaba a punto de decirlo Creo que fue este año, ¿no? Estaba comiendo No, hombre, se puede borrar eso Que están rápido las fuerzas salvajes Espera Fuerzas salvajes Fuerzas del tiempo Los fuerzas salvajes Esos fueron como los últimos Power Rangers que vi Que jamás, bueno Los últimos que yo vi Fue ninja storm O sea, ese peli ya me dio pa' Y me dijeron que estaba bueno Esa es muy buena Tiene un perro Y tienen a las señoras Y al Quantum Ranger Que es como un Power Ranger rojo Pero se ha enojado Por favor, una orden de tacos No, el Power Ranger era de... Ah, ese es el PSP Unos Sushi Oye, yo voy a... Y creo que es Forza Mística Yo a ese ya lo perdí Que creo que, irónicamente, es en el que aparece Mega Forza Mega Forza Futfuck Futfuck Creo, ahí después me buscan en qué Power Ranger aparece Mega Forza Mística Pero creo que era Forza Mística Che, ¿qué onda? Che, estamos en el shopping Me cuento, estamos en el... ¿Cómo se llama el molde de los suicidios? El costanera El costanera El costanera Estamos en el costanera, chicos Que acaso en su país no hay un lugar en donde la gente se vaya a suicidar, güey? Y la verdad es que todo el país No, no puedo experimentar El subtex Sí, el tren Pero la verdad que es un moldo No, no, pero por decirlo así Un lugar que sea como específico Oye, ¿sabéis qué? Sí, aquí se ha matado mucha gente No, es el típico subtex No, 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 no ¿Eso es el tren? ¿Eso es el tren? No, no Estas son remeras Sí Es que se jodan estas remeras en particular Ah, ¿cómo es el especial? Ah, ok Como un salto y lo que va Te brindas una mayor promoción Es simplemente un mayor promoción ¡Hala! 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 Llega los puntros ¡Hala! Oh sí, y están 50% de salta de alta. El monte Fuji con el bosque de los muertos. Oh, cierto, Japón tiene sus lugares. Japón no era eso, que lo que hacían eran tipo, dejaban las zapatillas en el agua y caminaban. Hasta abajo. ¿Qué? En Japón no hacían como que iban a la playa, dejaban las zapatillas en la plata. De zapata. Y se suicidaban así, que se tiraban en el agua y se iban caminando hasta abajo. Oh, estoy flasheando. Ah, sí, como que decían, ah, ya sabéis qué, me voy a ir a dormir en una fiesta como Godzilla. Ay, no chicos, estoy equivocado, ahí está. Las ranas a reír, es que, no era tipo que si ibas a una playa y veías un par de zapatos ahí sin nada, era eso. Uy, alguien se lo olvidó. Sí. Zapatito gratuito. Es como los de acá, que tenés los zapatos colgados en los cables. No, pero es por otra hueá, po. Sí. Pero, pero es el equivalente. Para, levántenlo y después agarramos la pisa. Bueno, levántenme y después agarramos la pisa. Ok. Casi lo ibas a agarrar, me hizo el menos mal. Ah, no, el pelotudo ese, el ratonero. No, a mí también me... Oigan, pero ya, bujá, bruce, weá. Es una araña con puños, boludo. Ah, tiene armas. Ya, estamos listos, listos. Es human. Ah, y nos meto un poco la vida. Nos meto la vida. Sí. Ah, está jugando al Laytona. Muere. Y a las tortugas lillas. Oye, encontró un guachito. ¿Y al Capitán Comando? Oh, al Capitán Comando, no jugaron. Nunca más se hicieron otro. Como Mayonic, como esto. Y esa güey era la mascota de Capitán Comando. Fue un intento de la mascota de Capitán Comando. Tipo. Sí, el tema es que no era tan como conocido. ¡Uy, miren! ¡Este juego yo lo jugaba! Estamos al lado del... Ahí está el Shredder. Hola. ¿Qué? ¿Se parece Krillin? El Shredder. A ver si iba a tomar una güey. Que se acaban a mal peor. ¿Qué esa mierda? ¡Soy una mujer! ¡Soy una mujer! ¡Ya acabaron a lo que vinimos! ¡A pegarle a la mujer! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Por qué las deja... ¿Por qué somos tan buenos en esto, güey? Sí. Nuestro trabajo. Ok, invoca un furro. Ah, saca simps. Ya veo. Ah, te re... Espunean. El pedo de este, raro. Mira, está a punto de morir. Ya. ¡Ya! ¡Sabe la chicha! ¡A esa, a esa! ¡A esa, muchachos! Nadie. Una mina entre el WeChat. ¡Listo! ¡Fija! ¡Au! ¡Eh! ¡Sí, es mío! ¡De nuevo! ¡Ahora son todos! ¡Eso parece el título de una película de Adolfo! ¡Ahora son dos! ¡Otra tortuga! ¡Otra tortuga! ¡Sí! ¡Otra tortuga más! ¡Tortuga! ¡Pele la concha! ¡Aricón! ¡Anao! Pero estamos caminando, ¿eh? ¿Qué lo dirías? ¡Bien, eh! Hay veces que siento que duran más. De otras te duran más. ¡Corre! ¡Qué pedo! Sáquele la chucha al trabo Hola Todos los hits de acá son mariconas Y están intercepteables Que buena Sin perder ninguna vida, somos machirulos No, sí, 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 sí Buen arroba, boludo Marigón Solamente escucho eso, weón Qué cosa del final de Marigón Yep Ah, están deconstruyendo a Crank lentamente Desconstruyendo Sí, pues lo están desconstruyendo Exactamente, desconstruido Muchas gracias por las donaciones, perdón Si es que no estamos leyendo el chat Que bien por tus carajos Esperen un minuto Ya tenemos Espérate, pero esas son misiones Son como PsyQuest, pero te dicen Hace esto, coleccioná esta cosa Coleccioná esto Creo que tenemos diario, ¿no? Diarios, por ejemplo, tenemos 3 de 5 visiones Pero te da puntos, no sé qué son los puntos Diarios secretos Diarios secretos tenemos 3 ¿Por qué tiene 3 diarios secretos? Ah, mira, tenemos Estos son logros Sí, estos son los logros A ver si ustedes están viendo el Tup 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 Leir Y acá hay como cosas No, sí, no hay muchas Ah, mira, están Después volaremos Después volaremos Algo pasa en el canal 6 Ah, oye, no hay tortos Hueones Reptiles que corren en En las tortugas Las tortugas cuando son reptiles son Pero el título se llama así Son anfibios Un anfibios Ah, no, al revés Las tortugas son reptiles, no anfibios Ah, son Ah, porque son de huevo Un diario Listo, tenemos el diario secreto Tenemos el 3 No, falta uno más Igual, de vuelta ¡No da puntos! ¡Sito reptiles! No porque tienen escalas ¡Ah! ¿Que sos biologo o shibook? ¿Me hizo? ¡Bueno! ¡Otro culiao que se va! Eh... Voy a hacer estiramiento de piernas Así... Tiki-tiki... Tuki-tuki... 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 Che, hacemos animación distinta, viste? Igual me pierdo cuando está la cagao, no sé quién soy Mira, todos tienen su posición de cuerpos distintas Yo estoy más... 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 Más acelerado que como Rafa Que es como... El hueón más impulsivo de los 3... De los 4 hueones Este culiao... Baila Ah, mira, si... Caigo y mantengo apretado... No? Ah, ok... Ah, pero pose esto... Es un mod de Battle Todas que no tiene Turbo Tunnel... Por eso es bueno... Eh... Perdón que tenga tantas discusiones... Créame que va a pasar otra vez... Pero... Una video... Ok... Que bonito que no se repita... Oh no... Ahora tiene la interrupción inferior... ¿Sabes que chico tengo la interrupción yo? No... 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 Uhhh... Uhhh... Bueno... Había una hueá de no caerse... Y... El... 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 Buena cabro... Estoy atrapado... Pero... Saltá pelotito... Uhhh... Los hicimos pero... Porón ganó... Uhhh... El... 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 No sé por qué... Pero creo que va a salir un auto de acá... Lo sabía... Ohhhh... No pero casi... Me caí la mierda... ¿Qué les gustaba? El túnel chicos... No... Como todo el mundo... No pero... Igual... Fue raro eh... Yo lo vi... Fira... Ese meiser... Como fue corriendo... Directo eh... Fira... 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 Un besito... El besito a Kiryu... ¿Viste? No... Dame un beso... Dame un beso... Dale... Dale... No pero... Era contra... Es... Otra vez... Están resp Leaving la comida... Al una al otra... Eso es amistad de verdad chicos... Ñonm... Está gracioso... Ya ahí elé... El mío es... Lo fueron como una super pata así hacia abajo... Eeee es como que cae hasta hacia abajo... ¡Bum! ¡No! ¡Me he caído dos veces en el mismo personaje! ¡No! Bueno, yo te digo. ¡Oh, el poder gay! ¡Ahora, es mío! ¡Para! ¡Para, para! ¡Arte! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Infinitivo! ¿Cómo puedo hacer esto? ¡Infinito! ¡Estoy re loco! ¡Uy! ¡Me la puso en el aire! Bueno, ahí quedó mi poder gay. ¡Como la receta de la abuela! ¡Si, si, si! ¡No! 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 Aladizo, pues. Bueno, morimos de la mano. ¡No! 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 Me interrumpieron. ¡Bueno! ¡No me dejan de interrumpirlo! ¡Que te tengo! ¡Que estoy tocando el orto! ¡Que estoy tocando el orto! ¡No! ¡Maricones! ¡Salgan! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Se tocó el orto! ¡Se tocó el orto! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Péguenle! ¡Bueno! ¡Ah, bujón! ¡Che, el Macer está un fin. ¡Aun fin celo, boludo! ¡Está en Macer! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Tómame! ¡Eso! ¡No, maricón! ¡Alguien esparrea un poco! ¡Aaah! Tengo la M-word La palabra importante Uy, no, no Es blanco, obviamente superior Debe ser muy fuerte Incluso superior que el jefe Uy, lo fuimos Ok, eh, que o Inspira al mate o no agarre, que esta en el chofija No, la agarra yo Y... Listo, bien Recurquitame, recurquitame Listo ya El besito del Kirby Uy, hay que hacer un Una imagen del besito del Kirby con el Maester Infinity No Ah, bien, bueno Vamos a esperar a que se fuera Un TvD Un TvD Un TvD, chicos Un Goldman No he visto ningún disquet Hasta acá ¿Se acuerdan cuando disquetes podían destruir el mundo? Sí Un TvD Oh, cierto Que era como Tengo mi programa maligno que va a romper todo Esa no era la hueá de TvD Un TvD Uy, no Bueno, te estoy tanteando Ahí estoy Tauteen 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 Listo ¿Tenemos todo? Un besito cada uno Bueno, tomo Eh En fila Tiro, organizamos Tiro, organizamos Tiro, organizamos todo Bien Estamos Siguiendo cerrando Es justo, boludo Juan, si nos organizamos Juliamos todo, boludo No, no, no No, no, no Tiro todo Ah, veo que le gusta mucho a Sophor Ahora meter dos bosses al mismo tiempo, eh Eso es como eco de carta, boludo De, no sé, Pokémon Dice que ahora son todos Un doble Ah, como Shuggie Ahora son todos Extradex, ¿no? Como todos, sí, pero No te pareces Out Gracias, tocáme la, tocáme la Tocáme la Hay que cagar a piñas Hay que cagar a piñas No Hay que cagar a piñas Uy, bueno Eh, voy al laser O no Eh, bueno ¿Qué tal si nos morimos Todos al mismo tiempo? No, no, no No, no No, no, no No, no Ah, bien Bueno, me la pusieron En cuarta revista Ah Che, igual tienen como El mismo Sí, tienen como El mismo bosses Ah, bueno Cámen Monty Tan Tocum ¡Kussum! Bien hecho GWK Au Sí, son Los mismos projects PorRL del más pelotudo es esto El rock silio del horto ¿Cómo que dejas mal? No, ese ¡Excelencia! ¡No! ¡Gracias! ¡Es puro capetotis! ¡Es que me olvido que están los dos al lado! Lo que es jugar en... En teclado. ¡Gracias! Rompida de asterisco. A ver, gordo de mierda. ¡No me puedes pegar! ¡Tengo un punto débil! Bueno, casi. Había encontrado la feedbox del relacionante. ¡Ah! ¡Sí! ¡Maricón! Estabas mirando hacia adelante y se fue hacia atrás. ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡El poder del Mbappé! ¿Se te va al especial una vez revivido? Sí, se te va. No te estoy revivido de Mbappé. ¡Que se me va! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Ay no te voy a hacer perdón! ¡No! ¡Ay no! ¡Me va a venir! ¡Ay! ¡Lo estaba viendo desde lejos! ¡La una ahí está robosa! Igual quiero que los hacemos piso. ¡Mátalo a uno! ¡Mátalo a uno! ¡Buena! ¡Uno! ¡CHIGULICHIRO! ¡Au! ¡Au! ¡Junco! Bueno, pensé que le podía hacer el super ataque grosso. ¡Somos 4 contra un pelotudo! ¡Literalmente! ¡Estás solo en linear! ¡No te ibes! ¡Acá frente a los cadáveres! ¡Acá con los pibes! ¡Marigón! 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 Te juro que no puedo no pensar en eso. No hay ningún contador de que sea la estrellita, güey. ¡Payasos! ¡Payasos! Esta es la última vez que aparecen estos pelotudos. ¡El logro me acaba de spoilear! ¡El logro de los... Gracias. ¿Pero qué te decía el coso? ¿Te decía por última vez? Sí, exacto. Ganales en el modo historia. ¿Qué dijiste? Me da a entender que nos lo empezamos. ¿Verdad? Quizás como mini jefes. Ah, este pelotudo ese que estaba antes. Me pregunto quién es. Manhattan Skyline. Estamos en Manhattan, boludo. ¡Qué ganas de... ¡Hola! ¡Hasta madre! ¡Es Batman! ¡Es Batman Gordo encima! ¡Batman en modo! ¡Eh! ¡Canción! ¡Tan! ¡Tatan! ¡Tatan! ¡Si! ¡Totalmente eso! ¡Titi! 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 ¡Paga! ¿Por qué tienen tremendos músicos de esta puta puta? Porque compositora de esta güey es T. López, hermano. ¡Ti! 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 ¡Ah! ¡Mirá! ¡Tenemos nuestro propio globo aerodinámico de la selección de lucha! ¡Quiero uno que diga Rayofun! ¡Nos ganeamos millones Estefando VTuber! ¡Yes! ¡Así funciona! ¡Che! ¡Estoy! ¡Pero! ¡Muy en la B! ¡Muy rápido! ¡Cómo! ¡Se nota que odio estas escenas! ¡Estos niveles! ¡Ah! ¡Viene algo! ¡No sé qué es! ¡Ah! ¡Eso! ¡Viene otro algo! ¡Checa eso! ¡Más! ¡Me la repeguemos! ¡Ah! ¡Nos la repegamos! ¡Mario Infiria! ¡Es que es tu favorito! ¡Pero! ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¡Pero no! ¡No lo creo! ¡Pero no! ¡Listo! ¡Yo no la repegamos! ¡Yo no la repegamos! ¡Los argentinos necesitamos Handicap! ¡Los argentinos necesitamos Handicap! ¡Estás lo tenemos Messi! ¡Sí! ¡Hanticap! ¡Uy! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Che! ¡Yo tengo un kit! ¡Bueno ya no tengo un kit! ¡Estoy amo! ¡Uy! ¡Llegué! ¡Justo güelón! ¡Me le vi en la vida! ¡Otro! ¡Otro! ¡Gracias Rey! ¡Uno! ¡Otro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! ¡Complicadísima! ¡Pero la hicimos! ¡No sé cómo! ¡Ay! ¡Qué juego de mierda! ¡Levántate! ¡Ahí está! ¡Hay que ir a chambear! ¡Pelotodo! ¡Déjame morir! ¡Por favor! ¡Déjame morir! ¡Despierta Chico Mowgli! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡La agarre yo! ¡Despierta Chico Mowgli! ¡Es un nuevo día! ¡Se gastarán en patinetas para volar! ¡Si! ¡Es mucha plata! ¡Je! ¡En aeropatinetas! ¡Encima los tiranos de la forma menos eficiente estoy siguiendo! ¡Uno por uno! ¡Como que no! ¡Te agarre Macer! ¡Creo que sí! ¡O vos a mí! ¡Nos agarramos la tuya! ¡Claro! 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 ¡Eso! ¡Venga anda uno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bronceate la cola! ¡Así! ¡Uy! ¡Te vieron mucho Quick! ¡Voy a dejar de cagarla por favor! ¡No! ¡La cantidad de veces que te he visto tauntear en vez de revivir demasiado! ¡No! ¡Te agarre justo! ¡Agárramelo Mister! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahora los agarra todos! ¡No agarraron ni una! ¡No a los culiados! ¡Son los pelotudos! ¡No agarraron una! ¡No sé que hay que pegarle al globo weón! ¡No puede ser! ¡Es para darle sazón! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Se están robando de toda libertad! ¿Y quién es este weón? ¡El Batman! ¡Adiós! ¡Wing Nook! ¡Wing Nook! ¡Pum! ¡Ya sé cuál es su debilidad weón! ¡Los golpes! ¡Péguenle! ¡Bien hecho! ¡Es débil al dolor! ¡Oh! ¡Monoculiado! ¡Me hizo saltar y me remataron esas cagas ahí! ¡Oh! ¡El que quedó vivo! ¡Bueno! ¡Vamos a comer ese tipo! ¡No mucho! ¡Pensé que estaba muerto yo! ¡Baludo! ¡Como todos iguales! ¡No! ¡Mentira! ¡Tenemos una máquina distinta! ¡Uuuu! ¡A la concha! ¡A la concha! ¡Uuuu! ¡Besame! ¡Uy! ¡Besame! ¡Uh! ¡Dale gato! ¡Me pego tres veces! ¡Dale! ¡La concha de tu madre! ¡A la concha de tu madre! ¡A la concha de tu madre! ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! ¡Me vengo! ¡Me forro! ¡Uuu! ¡Una! ¡Boluda! ¡El sonido de las tortugas que necesitan pizza! ¡Me va a seguir toda la vida! ¡Uuuu! 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 Sí, como que el Willy dijo... ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¿Lo agarran? Ok. ¡No! 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 ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir hermano! ¡Porque yo estoy aquí! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Puta la wea! ¡Son pencas culiaos weón! ¡Muchas gracias! ¡Aguéona! ¡No se equivoco! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¡Maricón! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! Ok. ¡Ah! ¿Y qué hijo de puta? Hoy comí pizza, suena final bien, Rey. Me alegro mucho. Lo que pasa, el punto le siento que no como una buena pizza. Falta... Pero bueno, se tendría que ir más de Rey, ¿no? Pero... ¡Chicos! Estoy re lejos, por favor, estoy en un buen lugar para que me revivien Sorry, nos volvía ¿Cómo te digo, Mazer? ¿Cómo te digo, Mazer? ¿Cómo te digo? Ahí está Listo, defendido. No, este gordo trolo que no para de hacer pelotudeces Me encanta que ibas a comer pizza que me dice sopita Pero no sé cómo calor ¿Y qué tiene? ¿Tú sabías que las comidas calientes regularizan la temperatura del cuerpo haciendo que tengas que si comes algo caliente te refresques al otro momento Me encanta que te gaste como el hoyo, pero sí tiene sentido ¿Ah, sí? Lo que hace es que si tomas algo caliente te sube tu temperatura corporal haciendo que el ambiente se sienta más fresco ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Puta revivirme al final! ¡Ay, todos nos golpeamos! ¿Qué me está haciendo el quick, boludo? ¡Ah, es verdad! ¡Venga, puta revivirme! ¡Puta revivirme al final! ¡Puta revivirme al final! ¿Puta revivirme al final? ¡ anymore, puta revivirme al final! ¡Puta revivirme al final! ¡N toca revivirme al final! ¡Un g Kunas! ¡Guau! Cuidado que tuvimos un flashback Ah, yo lo entendía, y ves que nos transformamos en un dirigible después, ¿no? Cuidado del testaje Nuestro vehículo se vuelve un dirigible Ah, porque se expande ¿Viste que...? Porque se unifica ¡Como la Unión Soviética! Vamos ¿Qué han guayado con esa mierda de unificarse? Location con Island ¿Sabís que aún no? ¿Tú sabís que aún no? Todavía no Disparan sopapo en la censura de 4Kids, weón Sí Y es efectiva, eh Es cuando no tiene pelo El de hacer... Sabes como va, eh Yo me acuerdo que una vez hubo una censura de que A un personaje pelado, no me acuerdo de qué serie Le pusieron pelo, po, weón ¿Qué? No Y a los personajes negros lo hacían... Más claros Menos negros Sí, eso sí está bien ¡Uh! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Rasputín fue encontrado! ¡Grande Rasputín! ¿Qué fue el...? ¡Rara Rasputín! ¡Dale pelotudo! Terminé especialmente una trompada ¿Qué de Rasputín, weón? Los sopapos... El... 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 Y va a pelear en el Ragnarok ¿Cuándo? No sé Pero pronto Y viste que ya terminó Leonidas contra Polo, mamá Que... Que vendida de humo fue esa pelea, weón ¡Ja, ja, ja, ja! Una parte de mí sabía que... Para que era el siguiente de la unidad, ¿verdad? Obviamente Siempre 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 Pero En su defensa La de Kim Shin Shin también fue una venta ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Eh! ¿Qué te estabas agarrando la... En la patita, boludo? ¿Qué asco pelea? Hasta Lugu dio más pelea que a Thor Sí, ¿no? Fue una buena pelea Pero el desenlace fue aquí Así que... Como siempre, chicos En error pasa eso igual No sé de qué se hace Sí, es que no es como si fuera la primera vez ¿Se acuerdan de la dan contra C? ¿Cuándo pasó la dan contra C? ¡Uy! WTF Sí, dámela, Meiser Dale No sé cómo No sé cómo hacemos eso Pero dámela ¿Cómo te comiendo en un camión? ¿Qué? ¿Qué? Boludo Tuvieron que hacer un capítulo Específico para decir No, le juro que no ganó por bullshit Miren, miren, te explico Así que nada, nada, nada Fue más bullshit Muchachos Te tengo, te tengo, te tengo Te tengo Ganó un logro de deflectar 10 proyectiles Que soy buenísimo ¡Uh! ¿Este es negro? ¡Uh! Chicos, este debe ser muy fuerte O muy débil No hay punto negro Digo, medio Siempre No hay Then Se mejoran Digo Ya está Uy, ¿es mega, boludo? El literal es el peor Las estoy matando de lodito Como que recibiendo un golpe mas Ah, alguna hueá, sí. El bailecito es muy bueno. ¿Había pizza ahí? Sí, había una pizza, escondida. ¿Pero era de Hot Dogs eso? ¿Y había una pizza? Putos de puta, boludo. Oye, como que en el McDonald's venden donuts. El McDonald's venden donuts. Sí, el Papa Josh. ¿Que venden el Papa Josh, perdón? Boludo, el Papa Josh no vendían papas. ¡Uh! ¿Qué te tiraste? ¿Cómo hiciste eso? No la ve, no la ve. Se levantó y se estaba bailando. Un niño voló sobre mí, y me grumió con sus rayos láser. Es un youtuber láser. Es un youtuber láser. ¡Uh! ¡Ah! Estos son amigos. Estos son amigos. Estos son amigos. ¡No sé cómo se hace! Hay que pegarle a las cosas. ¡Uy! ¡Uy! Me cayó un bichito. Ah, espera. Y... ¡Bailo! ¡Ah! Estaba jugando el Pokémon, boludo. El Pokémon Silver. Sabía que el Pokémon Silver iba a ser el último Pokémon. Iba. Lo hubiera sido. Iba. Hasta que vieron, que dieron mucho dinero. Igual te dijo. Tenemos una Pokémon Company. Y acá estamos. ¡Uh! Ese negro. Estoy en la merda. ¡Uy! Qué rico. ¿Quién pudiera? ¡Uy! Viene. Da golpe. Da golpe. Se va. Es como el jefe. Viene. Se deja pegar dos veces. ¡Uy! ¿What? Eh... Estaba en modo alguien que se suba. Pero no sé por qué hizo eso. ¿Viste? No sé cómo hago esto. Yo solo presto el botón de pegar. ¡Uh! ¡El cocodrilo! Ese cocodrilo estaba en el juego original. Espera. Espera. Alguien te necesita. Alguien te necesita. Un besito. Un besito. Un besito. Uno cada uno. Eso. Ehhh. 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 ¡Vamos! No, youtuber voló sobre mí. Me grubió con su rayón. A ver. ¿Por qué le cuidó? ¿Por qué le cuidó? Leatherhead. Ese no era el de Spider-Man. El lagarto. El lagarto. Wancho Wancho Wancho. Oh, no. No, ay. No, eso es todo por la concha. No era. No. Yuuu. 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 Ok. Puedo parrear su ataque. Sal, sal. Uh, me peo, tremendo. Ah, perdón, agarré al que agarré. Oh, marigón. Dale, gato, bueno, lo salré y después voy a morir, un héroe. Tercería en Crash, ¿sí? A ver si lo traigo para acá. Déjame, déjame. Déjame, déjame, déjame. Baila, 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 baila. Marigón, trataste de pegarme ahí, gato. Tenía una vida, tenía una vida. Estaban los sapos, Julio. Oh, me la puso en el medio, en el especial. No aprendas directo ahora. ¿Cómo se supone que ustedes parrean? Listo. ¿Se puede parrear? ¿Se puede parrear? Ahí está, listo. ¿Cómo se parrea? No usa este botón, este botón para parrear. ¿Porque yo me he dedicado a esquivarnos? ¿A los Darcy? Sí. No, es que no hay un botón para defender el punto. Oh, mi fin. ¡Mi calificación perfecta! ¡Te voy a matar! Oh, qué rico, conchutumare. Most times sprinting. ¿Qué es esto? Sí, apretaste el botón de sprint más veces. Bueno, mejor que ustedes. ¿Se puede parrear? ¿Cómo? ¿Cómo se hace el botón de parrear? No, pregunto. Es que parece que lo... Parece que está tan confundido como yo, ese hombre. Es como bien lo puedo. Especial, recuoso, bloque. ¿Vos das? Si yo falo lo que es especial, recuoso. Bueno, ni siquiera mejor ya. Hola, ranita. Perreando. Ahí están. Acá están. Ahí están las ranitas, mira. Ahí están, disgusting. ¿Cómo? Disgusting. We lost all of the disgusting bugs. Ah, vieron que al principio había un Kabutomushi, por ejemplo. Eso. Ah, sí. Oye, vayamos a entregar los diarios. Que parece que tenemos los cinco. Ah, ok. Ah, para tengo que ir a entregarlos manualmente. Bueno, vamos. Ahí me preguntan si esto se va a resubir. Sí, chicos, se va a resubir. De hecho, el último capítulo no se resubió porque me olvidé. Sí. Así que... Ah, puede... No, tenemos que ir manual. Sí. Oh, nos falta uno. Uno. Sí. ¿Hay algo más? Ah, va, ya. Vamos nomás. Sí, ahora son como diez. Me encanta que están como bailando, ¿viste? No... Esos son NPCs del Mario RPG, güey. ¡Tiris, tiris, 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 tiris! ¡No! ¿Es el Tortuga Robot? Sí. El Battlestод, güey. Creo que es el Tortuga Robot. Creo que es el Tortuga Robot. Falta el Stockman, por el Chao Mosca. Ay, nos recibieron hacia el toque Con amor Ah, le salí acá, culotudo Tonto, tonto, imbécil Miró como tipo Lo pongo de fondo Escucho, trabajo en unos nocturnos de guardia Un capo, boludo Es una paja que laburo, ¿no? ¿Cuántas horas son? ¿Ocho? ¿O más? ¿Es como diez? No, son doce y depende Y te dan como Trabajáis cuatro y descansáis cuatro Si te gusta el terror Tienes experiencia gratis Realmente te va bien Como guardia si te especializas en eso Porque pegan a otras faltas Porque si te falta un barrio o un vigilante La paja es que te piden muchas justificaciones Y es agotador más que la mierda en cuanto a horario Porque te los cambian Sí, ¿por qué? Porque es simple el trabajo Pero la cada es que tenés que estar disponible Y tenés que estar posee hora ahí Y considera que también la paja Da un trabajo entre comillas Simple que a la cata gota Por el sentido de que tenés que estar de pie Vigilando una weá Literalmente están pagando por mirar la pintura secar Hay trabajos de guardia Por lo que me dijo un amigo que es guardia Es que Hay lugar en donde En verdad Que es muy fácil ser guardia O sea Es como Tú te vas a dar una vuelta Y el resto del día Te la quedai durmiendo O sentado Y solamente tenés que levantarte Como cada media hora Cuando la compu O te podés llevar ahí la compu Te podés llevar ahí unos loles ¿Una lo misma cosa así? Un amigo Era 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 Vigilio guardia en una biblioteca La biblioteca En una biblioteca Así que Y el guón se quedaba ahí Se quedaba en la noche Era guardia Una biblioteca Y el guón lo que hacía era jugar wow Es que ¿Quién va a ir a una biblioteca a la noche? Decía que esa es la peor parte De que realmente Habían ruido Habían movimientos en las cámaras Pero nunca había nadie Así que Su conclusión es que Penaban como locos What the fuck Decía que a veces iba Y que se caían los libros Y igual como eso Hay fantasmas Que nos estamos a todos Vivir a este Ahí ya está Lo desvivimos Sí Un amigo Guardia viviendo en cámara Y con chistón El de FNAF El guón que juega FNAF Hermano Como el Faker Cuando juega LOL ¡Ay amiga! ¡Wiii! Sí El que fue Me voló A mí también me daría miedo Cuarto Esa 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 Como el Faker Juega Juega LOL Juega LOL Y parece FNAF No lo viste nunca El POV De cómo juegamos Faker No Tienes que verlo Después te lo tengo que mostrar Boludo En el LOL Hay botones Para ver A tus A tus aliados Con un botón Entonces el chavo está Constantemente viendo A él Aliado Aliado Él El aliado El aliado 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 El aliado Todo el rato No sé cómo lo hace Para tener información todo el tiempo Pero es demasiado Si jugó así La gente recordaba El hermoso mundo De los RTS Donde tenís que ponerle atención A mil weas Al mismo tiempo No sabía tan raro Pero como hoy en día Ningún culiao le pone atención A nada Este hace La mayoría de nuestros seguidores Vean minas Monas chinas Jugar algo Donde no son buenos La mayoría de nuestros seguidores Ven TikTok Durante 10 segundos Y eso De demasiada concentración Es que esta es la cosa La gente ve muchas cosas Y está mal Porque ve muchas cosas Y ninguna se concentra De hecho Hay un ensayo Que encontré una vez De que por qué Los RTS Están viendo la realidad Y es porque nadie juega La weas Y le pone atención Pero al mismo tiempo El LOL Es como parecido El LOL Mira Yo no desmerezco A la gente Que juega bien LOL Porque la weas Requiere mucha habilidad No te lo da a negar Pero en comparación A otras weas Como jugar StarCraft El LOL Es una taza de leche Hermano Ah no El StarCraft es un montón Es un ejemplo Encima Ponete a pensar Que por eso Para ahora me hicieron Wild Rift Porque Sí Era para Quid creo Pero bueno No, no, no No era el que te cura Oh, que fue esa mierda Me encanta que estamos casi terminando el juego Y aún así No salen cosas que ¡Uy eso! ¿Cómo se hace? Lo de si puedo pensar No, es al revés boludo El RTS Es como pensar Y el LOL El RTS El RTS y el LOL También para pensar Pero pensar en equipo El RTS Un juego va a pensar Y aplicarla Te deje tú solo Sí Y la verdad que Estás feliz de todo Yo nunca entendí el meta De ¿Sabes cómo eran B2 Las primeras Que fueron Age of Empires Nunca tenía el meta De Age of Empires 2 Pero por ejemplo El meta de Age of Empires Es que tenés Openings No formas de empezar Son como O sea Antes Con alja Tres O no sé qué Y digo De hecho Yo lo que aprendí Fue a hacer El StarCraft Que fue La única forma Que hice algo En las Olimpiadas Esa vez Fue con el StarCraft Fue lo único Que aprendí a hacer Y fue chico Es que Es que tiene sus técnicas Porque Esa guaya Igual que en el LoL Que tiene sus metas Puleadas Terrible Estudiada Y toda la mierda En la RTF También Tienen como Su apertura Más eficiencia En función De lo que quería Fue Como el ajedrez El ajedrez También tiene De hecho Yo no había pensado Que el ajedrez Tiene como Dos etapas La etapa una Que es la apertura Donde sacas las piezas La etapa media Que es cuando ya Las piezas salieron Y tenés que jugar Y ya la etapa En late Que es cuando te quedan Pocas piezas No Nunca como que Lo había pensado Y eso que Y yo he jugado Ah Mira yo sabía Fire Emblem Si Yo meto El pico de la GD Es como La misma guaya Que le pasa Por ejemplo A los A los A los A los A los Que está Hablando Ahora De que Si querís Meterte a jugar Ahora Sin saber Nada Es terrible Y frustrante Porque es como Que Estáis probando Una guayita En la apertura Probando Lo que sea Sin saberlo Y un Llega un Culeado Tetón De la nada A decir Ah si Está en la apertura Tanto es Perdiste Chico Cagaste Puto Ta 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 Si Si Es como Weón Ya está todo Hecho Culeado ¿Qué gana Tengo de jugar Ahora? Oye Oye Ese Bueno Culeado Va a abrir Esto ¿Vaya Llega O no? Nadie Yo a subierto Nadie Un chabote Que puso en el chat Avanzado Al área de los castillos Y no Y nunca más Se pudo utilizar En el chat Lo banearon No Me morí Amo Esas cosas Que después De los torneos Van a encontrar ¿Verdad? Con Dragonly ¿Verdad? 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 Ahí está No, cagué No, 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 no Lo hizo usted Torre No pasa nada Sácaso muerto Sácaso muerto Sácaso muerto Sácaso muerto Sácaso muerto Sácaso muerto Tendengo Eh De todo murió Eh Eh No más que ningún jefe Tiene pase dos De que Si Te perdiste el mejor gameplay De las personas que ya viste En tu vida Yo ¿Quién más te hace? ¿Quién más te hace esto, boludo? Nah Dejame Nadie Otra vez Conchito El Mazer Es un pibe muy fiel Pero por dos Te tengo el pelo Ay, ahora que más Uuuu Ay, pero que más Ahí están las piernas Y se fue Ahí se va la pichula Así que eso Por eso Sé que se ve como impresionante La manera de jugar Y lo es La de Faker Pero Cuando veis las partidas de Starcraft Los culias están haciendo lo mismo Todo el tiempo Creo que en su momento Cuando el LoL Está recién como teniendo su apogeo Harto jugadores de Starcraft Migraron por lo mismo Porque fue como Mejor metido a esta mierda Que es más rentable Y no tengo que preocuparme una base Me preocupo de un puro personaje Me preocupo de cinco personajes No más Y no de medio millón A ver El que juega el LoL La verdad que Juega dos personajes Y ya está Tres Cinco Y listo Están aquí Genacios actuales Uy Estamos en un museo Es Ralker su mapa Yo lo que quiero ver No sé si Escuché como un humor De que los Panapanamericanos Los que están ahora Ah Dota Va a haber Dota En los Panamericanos ¿Por qué específicamente Los Panamericanos? En los Parapanamericanos Esos son aún más Son los Panamericanos de invalido Ah Para decirlo Para decirlo de la manera Más despectiva posible Sí Me da risa Que van a poner a los Paralíticos A jugar ahí Dota 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 Si Paralíticos Siempre ganan Yo te sigo dos veces Más baño Más baño No, no Bueno, tenéis buen amigo Como es muy delicioso Bueno, por fin un reto Ven y te la meto Sí, Starcraft era deporte ¿No? En Corea Sí Deportación Nacional Y en Corea Siguen teniendo Cibers Así Piolas Esas cosas No viene el último video De Iván y Coerea Chicos Va, va Aún ya vamos a ver nosotros Vamos a ver nosotros A distintos países Y a probar cosas A ver Chic, ¿Cuál será? ¿Qué? A mí me gustaría Wee ¿Y así? ¿Tienes ganas de ir aquí a Jabara, boludo? ¿Comprar figuras de buenas chinas chichotas? ¿Sabes que voy a ser honesto, wean? Cuidas como estas me hacen pensar Que me he vuelto un viejo culeado Viejo culeado chicha Pero ahora La única razón Por la cual me gustaría ir a Japón Es para ir por puta, wean ¿Qué? Hay un buen invisible No, era el otro pelotudo Que estaba acoso Y las trollas japonesas Deben estar buenas Wean En la prostitución hay un negocio de Enzo ¿Legal? ¿Legal? Sí El barrio rojo Tienen su vacío legal O sea Técnicamente no podía ser Penetración vacinal Porque es considerado un acto sexual Pero todo lo demás permitido Y si hay amor de por medio Es válido Por eso que tienen como el juego de roles De que La camarera se enamora de ti ¡Guau! Es como... Si es con amor Si es con amor No cuenta como No te culea la mesera No te culea la mesera Se la proceda de culear Uno quiere ir a un mail café O luego de terminar culeando No, no puede ser Uy, o luchito Yo en verdad quiero ir a un mail café Solo en Japón Solo para ver si es tan cringe Como dices Sí Yo siento que va a ser muy cringe Tipo, like Polish es el barrio A ver, pero si me autoincierto En el personaje de un vido Que necesita ponerla así o así Y al chabón que le cantaron En el cumpleaños ña ña Ese La debe pasar re bien Uy, esto es cierto de mierda Uy, gotaste un llamado No sé qué pasó Oh, me disparó en la cruz Cara a ese culeado Tienen una ulti Ah, 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 ah A mala idea Pelé con plano Jorge Sama Sí, boludo, el Jorge Sama ¿Qué será la vida de ese chabón? No me gustaría saber Hoy los culeados Llegamos todo al estilo, ya me parece bien Dejamos la zorra ya, vamos Deca a eso 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 Si no Deca a ese culeado encima Las caras te preparan cena Y te atienden como esposas Para hacer el acto legal Fau Pero igual debe ser carísimo Tienes que pagar el roleplay No, no, no Me acuerdo de los reviewers Cuando se iban a ver A la Alguien tembló A la bruja A la bruja que tenía Miles de copias A la bruja Y ese era el roleplay completo De que tú quisieras Lo que tú quisieras Ah, sí En la ciudad entera Sí Me encanta que el elfo en verdad Se pidió poder estudiar Y de paso culeado El tabo Tuvo una cultura de magia avanzada Y después culeado Acá aquí muy bien Bueno, de verdad Esa fue la única hueá que fue perfecta Fue score 10 de 10 Oh, es cule especial Bueno Quiero que la cague No, de verdad Voy a estar haciendo esto todo el día Ah, mirá Lo puede terminar Un agujero de destrucción y muerte Todo el hoyo negro Todo el hoyo negro Quiere irte al hoyo negro Quieres comer lengua en el hoyo Dicen que ese fue el lugar para comer lengua No, yo no chupo foto Vagina Yo he chupado cualquier foto Che, podemos hablar de chupar foto? Ah, espérate Este es para todo Espérate, jefe Jefe, jefe Eh, yo tengo Ya, listo, vamos Llegó Me encanta Nos ubicamos en la posición Leando y fino atrás Capitán Zorra ¿Es que no era del...? Capitán Zorra, vamos Es uno de los juguetes de Billy Sí Era el que más me gustaba Billy, eres una... Todo una niñita ¿En serio? No, no, no Lo que dije sé decir es Billy Eres el centro Estudido Si, me dio el arma más difícil Pero creo que había hasta una razón De por qué les dieron Las armas a cada uno Era por super solidaridad Sí Pero Rafael tiene esas Porque él es como más violento Otro cambie Le dio eso como para... Eran weas contra la victoria Rafael tenía la de defensa Porque era el más agresivo ¿Por qué te lo da la bola, concho de la hora Si yo te estaba... El tonatello culiao Era el más cariño Así que le pasaban un palo Al Miguel Ángel culiao Era el weón más desconcentrado Así que le pasaban el arma más complica Y el otro weón era el más tranquilo Así que le pasaban dos katanas Era la que había... Era la que había Sí, el bastón era porque era más creativo Sí, le pasaban un palo Toma Sí, quién es la tortuga ninja Pero bueno Ah, sí Está muy bueno ese concepto, boludo ¿Ustedes lo conocen? ¿Me hizo el last running? ¿El last running? ¿El last running es un cómic de las tortugas? En donde todas las tortugas murieron menos una Y esa que quedó Se quedó como todas las armas Y es como super edgy Y una de las gracias Es que vos no sabés ¿Vos no sabés cuál es la tortuga ninja que sobrevivió? Hasta el final Hasta el final ¿Pero esas las se despolear? Pero yo ya me los polié ¿Y van a hacer un juego? ¿Otro le van a hacer una risa? No, alguna cosa así Sí, un buen equipo ¡Así! Me da risa porque es chistoso Porque no sabes quién es Porque no tiene color No, y tiene todas las armas Y tiene todas las cosas Pero es un cómic supongo Porque esto llega a ser animado Y no es chistoso Sí Y sería Invincible 2 Pero sí Me gustaría... Tengo de leer Como el puto corto Fouls Que no me lo termine de leer Porque resete el celu Y no me lo volvió Uy No, nos perdimos un... Eh, doble asalto Sí, no sé Me he hecho putado para eso Sí, me he hecho putado no Me acaba de ser bueno Es el logro No ser un malo culiao Sí, el... Usó su gestión en 4 vías Menos dos Sí, porque no somos buenos culiao Sí Malo, malo de mierda Ahí está Ahí gané la vida Pelotudos Oye, oye, oye Alguien me ayude Que alguien me ayude ¿Qué? Como que... Estaba haciendo como una interacción Como que estaba... Como pescando la máquina Como para sacarle su cimiento Bueno Ok Ah, para Venía con el quick Ay, no Como siempre No, bueno ¿Dónde está quick? Tengo un requisito Eh, uno por uno ¿Eso? ¿Ahora vos? Sí Dale, dale tú Dale 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 Hay un fiste mal de D&D No tenía ni idea Yo a mí lo que me gustaría par con los pibes Y por un rojo con una play Es Baldur's Gate 3 Pero creo que... Está un poco... Está un poco caro jugar Baldur's Gate Me parece, ¿no? Tipo, ¿lo puede tener uno? Ah, y así... Y así vivimos el... Hacemos el rolplay ahí Hacemos los personajes Y hacemos... Y traemos a la gif Y listo Y a nadie más Pero si no había nadie más Exacto No sé Lo que me gustaría jugar Y lo que realmente le digo Que siempre juguemos Es ir mediante más de su mierda Porque cada uno se puede ir A bien a la mierda Y cuando llega un jefe Podemos llevar al resto ¿Con el celular? Sí Entonces la speedrun se hace con cuatro personas Cada uno haciendo algo diferente No Debe ser categoría Debe ser categoría Un jugador Dos jugadores Y el speedrun tiene categoría Tiene demasiadas categorías ¿Sabes que otra vez pensaba? Pensá que el speedrun Tiene regla, categoría Y tiene jueces Imagínate los pobres culiados Que tienen que ver Como 100 horas De un speedrun 100% De un RPG terrible Desconocido Y tienen que vigilar Todo el speedrun Para asegurarse Que no hicieron trampa Hay Había alguno que otro speedrun Donde el tipo Tiene que haber una persona Me acuerdo No me acuerdo Si era para un Guinness Por ejemplo Que los Guinness Tienen que ser certificados Y es como Por ejemplo Cuando en Argentina Juntamos como 3000 Spiderman Cada Spiderman Tuvo que filmar Para que toquen No y aquí En Talca Cuando hicieron En completo Más grande El mundo Igual tuvieron que filmar Y venir Y jugando los récord Guinness Talca Y era una fila Y era una fila de completo Bueno me pongo detrás De una fila gigante Y somos la persona Más grande del mundo Si ¿Estamos? Boluco de verdad Talca tiene El completo más grande Del mundo Es una fila De completos Sucedáneos No sé Hay un completo Dos completos Tres completos Lo sé Pero en Talca De todos los lugares Si Talca Guau Ah 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 Que hueá Que robos Juliano Que llegarle Yo si Gracias Bluford Por eso Te quiero mucho Tres meses Cabro 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 Ya veo que no se puede Ahora este le pego Ahora mi Ahora mi Ahora mi Ahora mi Oh 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 Acá hay una cosa Es para alguien Que tenga una vida Como eso ¿Es uno o eso? No es uno Uy Acá hay más Chicos Ahí ¡Los están pitando! ¿Verdad? ¡La hueá buena! Esto fue como chato ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasa con Talca? ¿Y esa especie? ¿O lanzaste a alguien? No, no Fue una especie Todavía no vamos a saber Cómo No, no No se lo hace No, no No vamos a hacer el juego No, no vamos a ver nada Igual Alguien apretó Eh, no sé Enter Y ver si dice Control ¿Qué hay, te contó? No Me estáis sugiriendo Que leamos la instrucción Sí Ahí un move list Tiene razón No la voy a leer No, de nada De la leer Tú dices Que tenemos que leer No, qué pasa No se lee O sea, fue Alguien de nada Te preguntó ¿Qué onda la nimu? Y lo único que puedo decir es Su primer día Sí, chicos La nimu es un otro estado A este paso Va a estar nimu más tiempo En nuestro canal Que en el mismo canal de nimu Ahora que se retiró Uy ¿Se retiró? Sí Ahora es una fila normal No pudo Con todas las cavas Que se mandó Y tomó la mejor decisión Que es irse a internet Para que su sanidad ambiental Se mantenga Oye, yo quería tener ese Che, chicos Adelante Porque tiene poder ilimitado Eh, quick Apretá Todo el tiempo Poder ilimitado No sé leer Fuego TCG Sí, puedo subir, chicos Invocación Invocación ¿Qué? Exacto Sin creo ¿What? Sin creo Sin creo ¿What? ¿Me morí? Dale Bueno Voy Dale Bueno, chao, chicos Tengo que matarlos No, no puedo hacer Pero malo guliao Pero que malo guliao Estima me morí Cuando estaban muertos Por ende ¿Me voy? Eh, no importa Una vida más Una vida menos, chicos Solamente te pido Una cosa, weón Que no se hay tan malaya No, a concho De la flora Oh, oh, oh Eh, todos Sí ¿Se acuerdan de la posición? Yo de arriba No me acuerdo Quien es el medio Ahí Ahí, ahí Ahí está Vamos Vete Me encanta que el que más No ataca está atrás Ahí está, no me hace Ahí tienes tu busca Guliáfea No podía faltar No podía faltar Este guliáfeo Siempre era el primer gafo Ah, ahí tiene la pistola Che, qué bueno Boludo Volví a tener cinco años Me gustaría poder pegarle Lo mismo Tal vez sería un detalle De pureza Ah, pero es cierto Que tenemos antiaéreos Pue, weón Oh, no La Sans Ah, ok Es imprensible Para vencerlo Hay que ser Im ¿Te imaginais ser una malaya? ¿Te imaginais morir vio para la web? ¿Te imaginais ser una terrible versión para tu lado? ¿Te imaginais ser una terrible versión para tu lado? Bueno Flaco Termina el stun Y me pegan de vuelta ¿Cómo funciona esto? Toma Ahora voy a pegar el especial Nos vamos turnando y hacemos extensión de la mierda ¡Oh, weón! ¡Tun, tun, tun! ¡Oh, weón! ¡También es que no sea! Es que Tiro al negado, boludo ¡No! ¡Yo al lado, la puta madre! ¡Ole! ¡No! Bueno, el triple está complicado, Esteban, eh ¡Bueno! ¡Che! ¡El de abajo lo para de salir! Ahí está Listo, murió ¡Me morí! сть comera ¡Sí! Se limparon la portada ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hieres! Comete mi pizza ¡Muy, con! ¡Dame dos segundos! ¡Muy, con! ¡Ole, saque la chucha! ¡F chié! Su patra tiene más ranco ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Con Dios! ¡El choche, weón! ¡Cuidao! ¡El choche! ¡Co-che! ¡Co-che! Le voy a sacar la cresta, weón culiao Ah, ahí está el Tecnodrome, obviamente El Tecnodrome que es vagán, weón Tiene un juego de cojo Esa weón es un buen nombre para una disco de puras raids, weón El Tecnodrome Uhhh, Endgame ¡Él está preso! Espérate, es verdad ¿Esta es la última parte? No, era el primer mapa Hay más mundos Ese era el primer mapa El Tecnodrome Redux A ver, generalmente, el Tecnodrome es el final ¡Chwether! No, ahí dice... bueno, sí, parece un super chwether Bueno, parece un super chwether ¡Ah, el pelotudo ese! Hola chicos, ¿cómo están? Bolívar pasado Ahora estamos en 2-3 de vuelta, boludo ¡Chwether! Hay como si las bombas, boludo Cuando sí Oh, yo me acuerdo de la animación de las Tortocarnillas del 2005, weón Que esa es una de las mejores animaciones de Tortocarnillas que había, weón Es como que el cual dieron más el lore que la mierda Porque resulta que Splinter era un guerrero interdimensional, weón Estaban en un torneo Viajaron al espacio, viajaron al futuro Volvieron, hicieron muchas cosas Igual Quizá, le alargaron mucho, quizá Es lo único en XD Pero hasta muy bueno, hasta perdían Creo que las primeras que pelean contra Shwether, perdían y tenían que irse la mierda Porque casi no lo julean Muy bueno Creo que lo único que sí No me, entre comillas, no me gustó Es que en ese anime, Crank y Shwether eran el mismo personaje Me encanta cuando están metiendo el botón de Fuck Everything, weón Me encanta cuando están metiendo el botón de Fuck Everything, weón Echa a la mierda Uy, apreté shield demasiadas veces y me hizo el T Y las del 2011 Uy, cachoso ¿Qué hace en el portado? Por fin, ¿no? ¿Qué hace en el otro modo? Se le perdió, pero re perdió, boludo Uy, esto es perdió Uy, esto es perdió ¡Oh, madre de la tumba, dude! ¡Ay, basta de apretar Shwether! Ahí está Es que el Shwether es para el town, boludo de la puta madre Todos al mismo tiempo, eso Eso, eso, todo, todo Oh no Uy, esta el te veo compitado, amigos, venís Uy, menos mal que es un pelotudo y no me la pone Porque estoy agachado, weón Nos quedan a todos, weón Se estaba saliendo Wow, ya se está poniendo difícil Por fin, weón Salió un... no, weón Ah, pero viene la pizza No, no la agarres, Infinia O sea, el Ascenso de las Tortugas me parece Las mejores opciones al menos top 3 pueden matar No sé cuál es ese... Ciertamente Después las nuevas Tipo, la serie de la Abril Negra Eso ya no la odio Yo sé que tenía muy buena animación Hubo una pelea que estaba re bien animada Me gusta cuando de la nada Se nota que los animadores actuales Toman demasiada referencia del anime Es que como uno vaya a tomar el anime Como un buen ejemplo Y después está James Baxter Que hace todo James Baxter es el chabón Que sabe animar Tipo su genio animando 3D En 2D Tipo la escena del baile de la... No, Cenicienta no De la Bella y de la Bestia Específicamente le llamaron para decir Esto lo hace James Baxter Por favor Por favor lo hace Ah men, el background está delante Con esos fuentes lo inventé Con esos fuentes lo inventé ¿Por qué leo eso? Uno quiere leer el chat tranquilo No hablan de furios peruanos Che, menos mal que ganamos una vida extra Porque la verdad que veo que la salud es un tonto Te agarro Te agarro, te agarro, te agarro, te agarro Aquí está el jefe Y empezamos el toque Pero es el jefe que salió... ¿Al final? No Eso no es Es un juego distinto No, no era un jefe Mi jefe que es el jefe, no? Sí No, el siguiente Oh no Yo te ayudo Ah, dale Yo te ayudo... Bueno, ya te di, no puedo Amigo Ah, 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 ah Ah, dale gato Tenés un lanzamigiles y me pegás Bueno, que tal chido Y él me trató todo el espirio No, voy a poder pasar mal eh La vamos a pasar mal eh La vamos a pasar mal en este eh Ah mira, te sacaste un escudito amigo eh Métételo en el orto No, 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 no Ya hay que seguir Ok, esa pista la guardamos un ratito Ok Ay, salió tema Se puso tema punchy punchy Chicos, no quiero asustarlo Ya, es que se come la pista del maricón Ah, ahí voy No, me voy ¿Por qué lo dijiste weón? Es un trabajo, no decirlo Opa, ahí es el negro ¿Este juego culiante tiene tan buena música weón? Dele ser desacontimen ¿Qué es? Bueno, es un ejemplo genial de... Ah, es que me miré al punto de su juego Que tiene un muy buen tema, de hecho Uh, cuidado Esa cosa va a ser... No No Hay dos No estoy jugando... No Estaba jugando al cosito ¿Sabes qué hace? Ah bueno Uh, yo estoy instalado Lo veo venir y me quedo... Uh... Jajaja Jajaja Como que cuando uno la activas como hace... Como que... Es esto que existe un... Como que ahí me gusta el otro lado El juego fue bueno, la verdad está... Está muy choco Está muy choco Sí, está muy choco Mucho amor, la verdad Como alguien que ha jugado a las tortuganillas Es... Soul Light Es... Es el Souls de las tortuganillas Uh, no Aguayo, no Chau Dale gato en el pez Dale un besito por favor Dale un besito por favor Jajaja Creo que en el pez que le he empezado Eso Tengo menos vida en el pez que le he empezado Ahí está el jefe Ok Es el Darth Vader de los Pokémonáticos De... De ese mismo ¡No te estas al tir hijo de puta! Grom, ¿Dong? ¡Qué no sé! No le pegamos nada WTF No le pegamos Taba parriendo justo Taba que pegarle un momento específico Como quizás tirarle hueones o algo así ¿Qué? Ay, el Shamsker Uh... Ya, así hay que agarrar y tirarles hueones Pero como se tiran creo que hacia abajo A ver, déjame Ahi Ahí sí Uh... No le hiciste daño tampoco Pero le llegó Ahora Ah, pero le gustó Ah, lo está disfrutando Cuidado, pega combo Va a llegar un pulleado y hay que tirárselo con... ¡Au! ¡Alta piña, boludo! Te ayudo, pero viene la tropa de trado ¡Una! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí, daño! ¡Oh, no, hermano! ¡Pero, weón! ¿Por qué te quedáis pillas ahí? No, acabamos, todos Creo que está solo Me declaro bad ¿Cómo agarras a alguien, boludo? Solo te voy a ir al lado de... ¡Uuuh, fue esta tropa, fue pero a la concha de tu madre! Fue a mi cara De verdad que juego... ¿Viste? ¿Estoy haciendo daño? Boludo, no, le estamos quitando... Bueno, no importa ¡Oh, buena! ¡Uh, listo, ya está! ¡Uh, te hizo la de trolas! ¿Y la de licencia? Sí, te hizo la... ¡No! ¡Ah, y ya te toca! Tiene sentido Sí, esta es la estrategia Es bancárselo acá Y cuando va atrás Tirarle un guachín Y vuelve para atrás ¡Oh, cagué! ¡Oh, no, hermano! ¿De ahí lo hace? ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! Yo diría que con menos gente es más fácil Lo mismo es que pueden ver qué estáis haciendo, güey Sí, es lo mismo con el capter ¡Tío! ¡Hijo de puta, es el primer jefe que de verdad tiene una dinámica! ¡Una guinip! ¡No! ¡Au! ¡Mierda! ¡No, ahora! ¡Uy! ¡Desaparecen los minions cuando vuelven! ¡Qué orto! Sí, tiene la mitad de la vida Pero algo... ¡White man jumpster! Algo tiene que hacer Tipo... ¿Va a estar lo mismo todo el rato? ¿O cambia de paso? Algo va a tener que cambiar ¡No! Creo que aumenta la cantidad de minions ¡Ay! ¡Cuí! ¡Ay, quí! Tienen que agarrar a uno ¡Tatatatatatata! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatá! ¡Eso! ¡Móvemela con chiguita! ¡No! ¡Sí! ¡Pero se hace una conchiguita! ¡Aaah! ¡Inferia! ¡No! ¡No! ¡Le pegamos! ¡No! ¡La grieta! ¡Tanto que lo voy a volver a jugar! ¡No! ¡Y tenemos que empezar desde allá! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Es el primer jefe! ¡El primer jefe es el problema! Ok, no podemos perder vida hasta el tuyo No deberíamos perder Mínimo el primer jefe nos puede sacar a la primera vez Encuentramos 4 Hay que jugar Seguida Seguida con la embestida de los hueones Esa misma Hijo de... ¡Esta! ¡Este hueón! ¡Hacen mucha embestida! ¡Estoy liado! ¡Que no se detienen! ¡Este hueón! Igual nos daban pizas, eh! ¡Tipo los malos culiaos somos nosotros! ¿Como tú estoy tan en la mierda? ¡Si! ¿De la nada estás hecho pizas boludo? Es que te comiste mucho... ¡Muchas estampidas! Me las como y no me doy cuenta ¡Es porque no ves a la última! ¡Ya! Corny Seiscientas pichulas en una sala ¿Con cuántas te atrasan? Seiscientas sumas ¿Que preferís? ¿Supar 10 pijas o una pija diferente? A ver, en serio, si la mierda tuviera buen sabor, la comeríamos Si tuviera buen sabor Si ¡Ay! ¡Lo siento! ¿Que querís que es BabyTuber? ¡Ahí está! ¡Y! ¡Uy! ¿Que prefieres ser Hitler dos semanas antes de que se tenga? ¡Dos años antes de que un vagabundo! ¡Dos años antes de que un vagabundo! ¡No! ¡Si! Hitler negro pero Hitler falso Si, pero si eres paralítico no podía ser un Hitler paralítico ¿Dónde estoy? ¡Aaah! ¡Descente el bardo! ¡Listo! Y ya que estamos ¡Listo! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Se hace! ¡Ok! ¡Guau! ¡Bueno! ¡Estos pelotudos! ¡Lleganme! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Aaah! ¡No! ¡Primero la vida muchachos! ¡Pero espera! ¡Aún no debería poder salvarlo! ¡No! ¡No salvaste ninguno! ¡Ay no! ¡Y se volvió feliz! ¡Ni siquiera a sí mismo wey! ¡Ni siquiera a sí mismo wey! ¡Bueno tuve ser! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Viene la puerta y después de la puerta viene el jefe! ¡No! ¡Es que vamos a ir a un ascensor! ¡Sí! ¡Tenemos que pasar por muchas wey! ¡Sí! ¡Es largo este stage! ¡Esto ninja fuleado wey! ¡Me hacen racista wey! ¡Sí! ¡Con razón eh! ¡No! Pensé que se me ha ido! ¡Uy gracias chicos! Ok. ¡Bien! ¿Ahora? ¡Ahora sí! Pero hay que pelear un rato antes de agarrar esto. ¡Sí! ¡Es que el quick agarre ese! ¿Ahora qué? ¡La pista! ¡La pista! ¡La pista abajo! Ok. ¡Papá! ¡Buenos pasamos! ¡Nos dejamos a los moghlicos estos que nos hagan el destino! ¡Noo! ¡Ni! ¡Ni! Jejeje Z de especiales Ay, demasiado corto de pantalla Ok, ahora viene Estamos bien Tu no No, yo no estoy la misma Pero, 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 estamos bien de vida Cuando saca el escudo, le metes el especial y se le va a tirar Mierda ¡Uno! ¡Oh, qué buena fue esa mierda! Ah, me la puso Sí, que pasa Uno me levanta Ahora, perfecto Bien Bien, 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 bien Aprendimos, aprendimos chicos, aprendimos Ya tenemos el procesador de FB Acostar, está foculeado Mierda Ahora sí, bien Ya, la buena bonita, ¿qué vas a enjuagar cabrón? ¿En serio? No sabía Mike y Rafa Oh, espere, estoy seguro El 3 Ok ¡No! ¡Qué pelotismo gólico! Oh no, no morí Tiene lente Ok Eso Town Si no tú sabías que en la tortuga de Nintendo Estos negros pulleados se partieron Comete mi pizza Digo pizza, así lo mismo A este punto A este punto, boludo, sí Ok Creo que debería haber una pizza pronto, ¿no? No sé Creo que hay una doble cerca Nooo Me la puse Bien, 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 bien No problem, bro Me ha cansado el boludo que estaba jugando Sí ¡Tam! Muerto, listo Hola, concha, nada, nada No, pero weón, por favor Doble salto, doble salto Eso mismo, bien ¡Bien! ¡Bien! ¡No! Es que el micrófono me está en la parte de la pantalla Justo desde esta parte No, ¿por qué? Esto a propósito no nos salió Esto a propósito no nos salió ¿Nivel de juego? VTuber Un día podríamos hacer un juego solo para colocarle modo de circunstan VTuber Que sea más fácil que ver Sí Sí Está imposible, está imposible perder Aquí, aquí, aquí Recarguen Recarguen Hagamos dos weas Yo tengo dos Recuerde que solo hay que gastarlas en cuando vuelven Sí, bueno Al principio Enfila, enfila Ya, sí Eh... Ok, llegamos todos Ahora sí, boludo, estamos re locos Escojas del esteto, ahí no lo terminaron Bien, ahora hay que esquivar misiles y los cerchazos del weón hasta que... ...se ponga ahí fuera No 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 Ok Ok ¿El carguera simplemente agarró? Ahí viene, no Ahí viene Cuando los tiráis, tenéis que meter para abajo Ah, los pibes que me tiró todo del pibes Pero ¿cómo los tiro? ¿Cómo los agarró en primer lugar? ¿Estás cerca? Al lado de él, encima de él Básicamente como poner su hitbox encima de la suya No, te voy a tocar No, te voy a tocar No, te voy a tocar el misil No, te voy a tocar el misil Uh, te lo hicimos a un misil Ahora sí, boludo Uh No, el dafine Eh, me agarró uno, pues, weón Pero, weón, por favor Que alguien venga a ayudarme No, nada Si son argentinos, pero, weón, por ahí, ¿entiendes? Tenéis que adaptarte lo malo que hay Nooooo Vos lo viste No le peguen al huevón Rescaten primero Primero que va el tontero maravilloso La pista Pues ya lo había rescatado, boludo Nooo, no, 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 no Puta Te lo tiré Alas, estábamos haciendo re bien, chicos Ahora sí, boludo Ahora que sabemos jugar Que entendemos la mecánica Uy, perfecto A ver Y ahora No 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 Nó No, volvemos a las patinetas, no, por no siempre. Quieren las patinetas, no, se dan patinetas, chico. Creo que esto no les puedo. Yo luego. ¿Quieren uno más o qué onda? Pues me di cuenta de que son las 1 de la mañana. Son las 1 de la mañana. Yo creo que ya debemos terminar esta hueá, chicos. Ya, déjame la taquina por ahora entonces. Más que vale que esta hueá se guarde, si no me voy a cortar la pija. No, si se guarda, se guarda. Debería guardarse al menos en mi pantalla. Voy a volver al plano general por ahora. Volvemos. Pero creo que le dimos suficiente entretenimiento barato. La hicimos re bien. Estoy buscando, entretenimiento barato. Se ponen a jugar. Oye, no tan barato. La hicimos muy bien. La verdad es que estuve entretenido. Bien, no, no. No, 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 no. Nos divertimos. Ah, nos hicieron como Tortugas Ninja. Muchas gracias en el sillón. ¿Dónde? Como un peinero. Como un peinero. Como un peinero. Ah, mire que lindo. Un hombre hermoso. Hasta nos hizo cada uno. Uy, le puse mal los caps. Pero bueno, digamos que están acá. ¿De cuenta que sigo con la previa? No estamos en la previa, bueno. Hace rato. Esta es la previa. Esta es la previa. Esta es la previa. Esta es la previa. Bueno, la verdad, la pasamos bien. ¿Seguimos la próxima semana? No sé. No, weón. A mí me encanta que me hayan puesto como Rafael, weón. Me encanta ese personaje culiado, weón. Me encanta, me culié la cama. Es que él vio donde murieron los papás de papel. ¿Y por qué no? O sea, este es el timonero. Bueno, gente. Ya, gente. Nos estamos yendo. Vamos a hacerle raid a una vtuber muy bonita que está en chupi stream. Así que si me quieren hacer feliz, por favor, pueden donarle a esta hija de puta para que se ponga re en pedo, pero muy en pedo. Quiero que esté detonada esta mina. Háganme un favor y déjenmela detonada a esta hija de puta. Y díganle que le mando saludos. Y que Radio Funda la va a secuestrar. Sí, señor. Así que... Eso. Tirame el ending porque si no, no se va a haberse el ending. ¿Tú hay que ver? Ok, nos tiramos el ending. Chao, gente. Lo digo al tío, ya que estés vos no me preguntan. Así que vayanse a la mía. Te los quiero mucho. Chao, chao. Bye, bye. Aaaaah. Fuck. Me gusta pensar que las cunas solo son material. Para Radio Funda el programa nocturno que es un matinal. Con machistas o estafadores vergas. Hueones despechados y gris de peca. Somos como un mono a medias. Hablamos de bitubers que en chuchas serpias. Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse la interuca sin ver a mierda. Rechaza tu malidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funda. La ipad de就是 la unión. Gracias.